Hashem bendito eres tu Abba Padre no vengo a hablar de mi, vengo a hablar de ti Padre y no vengo en mi nombre sino en tu nombre, Aleluya He visto tantas cosas una vez estaba en Perú predicando para la gloria Hashem porque no era yo, era Hashem dos mil quinientas personas sentaban en una silla plástica bajo las nubes y la lluvia con un frío y nadie se movía porque en Perú cuando aquí hay calor, allá hay frío y cuando aquí hay frío, allá hay calor temperatura es 50 grados lloviendo dos mil quinientas personas sentadas en sillas plásticas blancas y nadie se movía digo Señor yo estaré aquí predicando o me estarán predicando a mi porque esta gente si son gente de fe jóvenes, niños con hambre y lo más lindo cuando a mi me iba llevando el pastor Chávez Rojas pedido Rojas también Germán Chávez Rojas se llama así él me dijo en su auto me dijo ya eso debe estar lleno ahí debe estar todo el mundo y cuando iba llegando que íbamos entrando a una escuela rentada a un patio largo le dije yo no veo aquí nadie porque nosotros estamos acostumbrados cuando venimos a las congregaciones vemos todos los carros parqués afuera pues allá nadie tiene carros a todo el mundo viene en taxi desde eso de bicicleta o en moto taxi o en autobús el único que tenía carros del pastor porque se lo había comprado con los viajes misioneros viaja mucho aquí a Estados Unidos le han ofrendido obviamente él ahorró y se lo compró y está bien el único carro que estaba para que ahora es del pastor ahí porque como digo como él ha viajado tanto y le han dado tantas ofrendas Baruj Hashem un hombre muy sencillo dos mil quinientas almas no se movían bajo la lluvia y yo si me quería mover porque yo también me estaba mojando y decía tú verás que a mí me da un catarro esto aquí me fulmina a mí me da una lluviecita con un frío eso con un resfriado mañana esto es se ve así las luces la lluvia cayendo y la gente mirándome yo diciendo pero yo al momento se parece a quien diciendo suspendido la predica porque está lloviendo y yo voy a decir que rico no rico no tú viniste a predicar predica les voy a decir por qué ellos me costaron el viaje costaba mil dólares tú sabes cuánto recogía esa congregación de ofrendas 50, 60 dólares dos mil quinientas personas porque yo no sé si ustedes saben en Perú cuánto es un dólar cuántos soles son es demasiado la gente ahí eran gente de verdad yo no digo clase pobre ni clase baja porque es una falta de respeto ellos no son clase baja ellos son clase alta de reino pero eran personas que no tenían y dice el pastor tú sabes por qué me demoró ocho meses invitarte porque he estado ocho meses reuniendo los mil dólares y la gente aquí da con el corazón yo estaba en Puerto Rico gloria sea el Señor porque yo soy pobre y Él sea la gloria y yo no lo conocí ese pastor y cuando yo venía orando yo le puse la mano en el pecho y le dije Dios te da un terreno y yo seguí orando por los demás pastores porque era una convención de pastores me habían llevado luego me invita a Perú me dice pastor usted se acuerde usted me dio una palabra a día otra vez que me haga un terreno y dice venga yo le voy a enseñar los terrenos aquí como son me llevo y me digo mira este terreno así como el tamaño de este local en Perú 700 mil dólares y yo me viré para atrás y dije Dios mío ¿quién habló? ¿fui yo o quién fue? 700 mil dólares en Perú en Lima un cuadro así 2.500 pies cuadrados y dice y aún así aquí no cabe mi comprensión porque somos 2.500 y yo hice así yo dije bueno yo no sé pero bueno vamos a cambiar el tema porque pero ¿sabe qué? hace año y medio después de eso Dios le dio un water house que caben 4.000 personas y me acuerdo que me envió por email un mensaje diciendo gloria a Dios gloria a los evangelistas gloria a los quebraron pero gloria te doy Dios por el pastor Alexander que tú me viste la palabra en ese local y en un local hoy en día se reúnen ahí más de 2.500 personas y caben 4.000 para Dios nada es imposible para Hashem nada es imposible Dios es un Dios de milagro y hay gente que han dejado de creer en el eterno en sus milagros en su poder de sanidad en su poder de misericordia y de perdón amén yo le doy gracias a Adonai porque somos una congregación I'm preaching I'm speaking I need silence here bueno de hecho que iba a predicar Jesús Lara ¿dónde está Jesús Lara? está más escondido que no que Gedeón en la cueva y doy testimonios de lo que Hashem hace yo me gozo como Hashem hace milagros y como sigue siendo milagros y como saber esperar un milagro no te desespere espera en tu milagro Isaac esperó 40 años 20 años esperó Isaac 20 años 20 años él tenía 40 pero 20 los 60 concibió concibió su esposa Rebeca 20 años orando ¿cuándo ustedes llevan 20 años aquí orando? Abraham se desesperó pero Hashem le dio una promesa el pueblo judío en Egipto esperaba pero Hashem llegó y yo les voy a decir una cosa he estado en el judaísmo he estado en el cristianismo he pedido predicar en la iglesia no he predicado en sinagoga judía pero sí he asistido porque ustedes saben que nosotros predicamos Yeshua pero también no te creas que en las congregaciones tampoco cristianas van a predicar la Torah así que más o menos hay un bloque más o menos en el cristianismo pasa un poco más tú metes la ley y encaja más pero bueno no vamos a hablar de los dos grupos porque yo creo que nuestro rol es orar por esos dos grupos y enseñar las cosas pero una de las cosas que me gusta de esta congregación casi real es que nos tenemos que mover en la Torah nos movemos en el Espíritu y bendito sea el Kadosh Baruj Hu yo siempre quiero decir a la gente que ama la Torah pero que a veces nos queremos ir tan a la Torah que nos olvidamos las cosas del Espíritu decirle que Moisés y Aarón eran guerreros espirituales y Salomón fue uno de los hombres que más liberación hizo si usted estudia la vida de Salomón no lo va a encontrar en este libro lo va a encontrar en otros libros Salomón Baruj Hashem Salomón hizo mucha liberación igual que Yeshua los dos eran llamados hijos del rey David así como Isaac y Yeshua también son hijos de Abraham sin embargo Satanás vino a comprar a Yeshua diciéndole todos los reinos de la tierra te daré una de las cosas que tenemos que estar claros nosotros es no dejarnos tentar por el diablo porque el diablo sabe astuto que es él como robarte el tiempo y la energía que a veces yo mismo tengo que estar orando diciendo pero en que trampa estoy cayendo yo te quita te roba la energía te roba el tiempo todos los cheques que tú quieras te lo da pero te roba la energía y te roba el tiempo y te trata de robar el propósito y cuando tú no tienes energía y no tienes tiempo entonces no puedes servirle a Dios como tú quisieras hacerlo pero quiero decirle que Moisés y Aarón practicaban la liberación la guerra espiritual de la que mucha gente no quiere hablar ellos se enfrentaron contra demonios en el desierto se enfrentaron contra principados y potestades contra el dios de los amorreos contra el dios de Amalek sabían cómo parar las mortandades que llegaban el pueblo hacía algo y llegaba una plaga llegaba un juicio pero me acuerdo cuando Moisés le decía Aarón corre al templo y enciende el incienso y ofrece a los hachén para que pare la mortandad usted no sabe el nivel ese de guerra espiritual que están hablando sin embargo si nosotros hablamos de eso nos pueden juzgar y decir que estamos practicando algo fuera de lo que la gente no conoce y el punto es que no lo sabemos es porque no nos lo ha enseñado entonces imagina ir a una congregación que no quiere decir el nombre para no lastimar los sentidos de la gente congregaciones que no te dejan ni aplaudir y que usted se para adelante y dice vamos a hacer liberación aquí la congregación se para y se va porque ellos no saben lo que es ver un demonio gritando y cómo echarlo fuera pero dice la biblia que yeshua si echaba fuera demonio si o no y también sanaba estaba en puerto rico una vez yo predicando gloria al señor que me llevó allí y pasaron mucha gente y eran sanos y sanos y ha pasado un hombre como de 6 1 6 2 200 300 libros y él me dice yo quiero que tú me ores porque Dios me sale las úlceras que tengo en los pies y yo úlcera qué es eso úlcera no en el estómago decía yo qué es lo que hay en el estómago úlceras úlceras y qué es lo que hay en las llagas en las piendas qué es eso o es o es lo mismo entonces cuando el hombre me dijo que orara por úlcera yo pensaba que era no estoy diciendo úrsula yo estoy diciendo úlceras ella se está riendo y no sé pero bueno no te preocupes llamamos barrera y a mí me botan de todos lados echamos fuera toda barrera ya fuera completo y aquel hombre me dice no yo quiero que tú ores por úlcera bueno tendrá úlcera en el estómago y le dice si a las piernas qué porque me decía que eran las piernas pero si a úlcera en el estómago pasaban por las piernas no sé y le dice el señor y le pegó las piernas el tipo se quedó así mirándose dice gloria a Dios me sanó dice si Dios no hubiera estado contigo te mato porque los pantalones no me podían rozar ahí porque esos son llagas vivas yo no sabía de lo que estaba hablando pero si eso fue un milagro nadie yo dejaba que se acercara ahí a las llagas y tú me le has dado un manotazo por todos lados y un tipo que si yo me hubiera cuando yo me agaché así un tipo de esos seis dos y me hace así por la espalda así ahí mismo me quedo tendrían que orar por mí yo he hecho tantas cosas Hashem me llevó a un hospital en Puerto Rico y dice vamos a ir a orar por una anciana que es anciana del ministerio y entramos a cuidado intensivo y habían dos señoras una pentecostal y una mesiánica la pentecostal le había un infarto en la madrugada le había subido la presión yo no sé ni cuántas cosas le habían dado estaba bien mal había un pastor leyendo la Biblia muy concentrado en la Biblia y estaba la hermana mesiánica aquí en la parte derecha con tubos y todo y yo fui con un hermano que era paramédico de la congregación su trabajo es psicología paramédico va a las casas visita a la gente que está en enfermos terminales no sé ese es un tipo de trabajo que tiene y yo le digo bueno entonces por quién oramos aquí dije yo porque yo yo decía yo quiero entrar rápido y salir rápido a mí no me gusta estar mucho en el hospital yo entro a la misión y salgo rápido bueno vamos a orar por la hermana mesiánica ok a ver hermana vamos a empezar mismo por aquí por los pies con los pies señor en el nombre de Yeshua te ruego que sale esa persona quítale la máscara quítale todo empieza a quitarle todo una mujer esa mujer le había dado un paro cerebral esa mujer estaba mal vamos arriba parase parase quíten la máscara quítenle parase y la pentecostal que estaba al lado que estaba así mirando al lado decía yo también quiero y aquella mujer empezó a ser sana y se levantó y el hombre el pastor muy enfocado en la Biblia viendo milagros y él sigue leyendo la Biblia y llegué y le dije a la hermana hermana y usted usted cree en los milagros yo soy pentecostal yo soy pentecostal hace como no sé cuántos años yo le sirvo a Dios no sé cuántos años pero yo estoy casi muerta que vivo me dio un infarto me pasó la presión alta tengo problemas aquí pero tú crees en Dios sí claro que es gran Dios ¿estás lista para tu milagro? sí sí estoy listo para tu milagro boom también ahora quítenle la máscara quítenle todo párense y el pastor aquel seguía leyendo la Biblia mirándose y él decía ese pastor está más atrasado que no sé cosas porque Dios está haciendo aquí un milagro y él en vez está glorificando a Dios está aquí está leyendo la de sábado no sé para qué pero bueno estaba leyendo no sé la cosa es que cuando yo salí del hospital me dice que iba conmigo oye Dios está contigo le dice ¿por qué? yo no sabía ni lo que yo había hecho dice oye si Dios no está contigo te hubieran matado a esas dos mujeres ¿ustedes saben lo que usted hizo? le dice yo no sé ni me quiero enterar lo único que sé que están vivas gloria al Señor y ustedes me están mirando como si nada está pasando por ahí pasó algo yo creo que si hubiera ido con usted no sé lo que hubiera pasado a lo mejor también han dicho vámonos de aquí o me hubieran dicho vamos a empezar a formar aquí el lío hay algo que nos ha robado el enemigo es la fe porque creer es un paquete a fe acción dar servir obedecer no es solamente si yo creo en Dios si tú crees en Dios pero Dios espera de ti que tú hagas algo usted está aquí conmigo porque si usted cree en Dios pero no hace nada entonces ¿qué tipo de creyentes somos? creyentes sin acción digan conmigo creyentes en acción la Torah dice y habló Hashem a Moisés diciéndole habla a los hijos de Israel háblale a los hijos de Israel digan conmigo acción ¿qué le va a decir? ¿que se acueste en un sofá? acción háblale a los hijos de Israel acción háblale a los hijos de Israel acción háblale a la casa de Israel acción o sea acción acción A-C-C-I-O-N acción 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 quiere decir moverse de un lado hacia otro anticiparse algo estar pendiente de algo buscar algo moverse no, no va a ser que la gente en español dice acción dormirse en un sofá acción dejar de dormir como están ahora y decir aleluya acción dejar de lo que estoy haciendo y ponerme a orar porque el día y la hora nadie lo sabe cuando venga a buscar tu alma mejor que esté orando ¿usted está aquí conmigo? acción ayer cuando terminé de trabajar yo no podía hablar tuve que colgar todas las llamadas no podía hablar y no es juego no podía hablar no tenía fuerza para hablar no tenía fuerza para caminar nada llegué a mi casa tiré todo por el piso me da lo mismo que venga el racto que venga el anticristo que venga quien venga que me lleven el van me da lo mismo que no sé qué cosa yo estoy como no no viene el racto pero bueno que venga lo que venga no digo eso así como dicen los creyentes que viene el racto el racto más bien lo que está la vacuna y el chip aquí doblando la esquina pero esos son otros temas esos temas nos enfrían nosotros queremos temas que nos mantengan cerca de Dios dice la parashah cuando hagan subir sus candelas sus menorotes dígale que está a su lado ¿cómo está tu candelabro? no pero no Marcia solo dijo a Daniel le tiró duro no 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 a otra gente si usted ve como Marcia le dijo a Daniel ¿cómo está tu candelabro? no 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 a otro que no sea tu esposa tu cónyuge tú no tienes que preguntarle a tu cónyuge porque ya tú sabes cómo está el candelabro del cónyuge a lo mejor está en fuego a lo mejor está más apagado más frío siempre luchaba porque casi Israel no se convierte una congregación apagada siempre he luchado porque la gente aquí sea gente de fuego ¿se puede ser judío y tener fuego en el espíritu? cuando usted lee la Biblia todos eran judíos y tenían fuego ¿y para qué yo quiero ser una persona llena de Torah pero a la hora que vengan a orar por alguien digan yo no sé cómo orar por echar fuera un espíritu maligno una persona que está en problemas digo yo no sé no sé cómo será la experiencia de cada uno cada uno tiene una experiencia Hachente va enseñando Hachente va enseñando yo he pasado por tantas cosas he visto tantas cosas y a veces me río hoy Baruch Hashem me río y me gozo en Hachente de tantos milagros que ha hecho y a dónde nos ha llevado vendido cerca de Cheparujo voy a hacer la anécdota de cosas que he vivido pero hablaron y dile números 8 2 cuando encienda la lámpara las siete lámparas alumbrarán al frente del candelabro cuando haga subir las llamas yo como líder de esta congregación me corresponde recordarles a ustedes que alguna vez fueron gente llena del fuego de Dios a que retomemos ese fuego y algunos nunca lo tuvieron que lo reciban oye porque yo me acuerdo que cuando a nosotros no me dolía cualquier cosa yo empezaba a reprender todo rápido y ahora la gente dice pastor tengo esta necesidad pues obra reprende echa afuera todo dice la biblia que en vuestros labios y en vuestra boca está el poder de la vida y la muerte entonces si a mi la Torah me dice que el poder de la vida está en mis labios yo voy a hablar vida sobre ti yo voy a hablar vida sobre mi familia porque el médico no lo va a hacer ni la gente que está si no son creyentes de tu familia lo va a hacer allá en Cuba hay una costumbre que es normal y aquí hay varios cubanos que no me van a mentir que cuando ven un niño intranquilo dicen oye que maldito es este niño y yo todavía conozco gente cristiana que dicen eso y yo lo tengo que reprender y dice parece mentira que tú seas cristiano y tú estés hablándolo así a un niño hay costumbres así en nuestro pueblo que le dicen que malo tú eres que maldito tú eres no sirves para nada no es cuántas veces te mandaron a buscar algo y cuando tú venías tú inocentemente como niño tú no sirves para nada te mando a buscar algo y no traes nada esas palabras entran en el alma de la persona no sirvo para nada y ahí se queda no sirvo para nada no sirvo para nada y crece no sirvo para nada aparece una novia no sirvo para nada aparece un trabajo no sirvo para nada no sirvo para nada un negocio no sirvo para nada esas palabras entran en el circuncidente dando vueltas y por qué no decimos al niño que es bendito por qué no le decimos al niño tú sí sirves por qué no le enseñamos un buen lenguaje a nuestra familia verdad que sí ustedes están dormidos o están despiertos o están orando o tienen una visión o están un sueño profético dice la biblia que vosotros ustedes son lámparas que hay un candelabro que ustedes son candelabro ustedes son lámparas ustedes son menores ustedes son la luz del mundo lo dice Yeshua entonces pregúntese usted dónde está mi luz si mi luz está prendido cómo está mi faro porque usted puede tener un faro pero puede ser que tenga la luz apagada así fue demandada una persona fue llevada a juicio usted no se acuerda en los pueblos cuando pasaba el tren que se ponía un tipo con un faro así prendía la luz así no se acuerda así así usted no se acuerda el único viejo que aquí soy yo no no aquí hay gente más vieja que yo así que no estén eso usted sabe de lo que estoy hablando yo yo soy del campo yo soy de Cío de Ávila donde habían tres vacas y dos caballos el lechero el de la esquina vendía el queso y yo éramos cuatro usted sabe lo que yo le digo no que ustedes son de la capital ¿de dónde son ustedes? no vivieron eso en donde vivían habían tres vacas y un caballo y no se podía matar vacas tampoco así que estábamos jodidos pero pasaba el tren y entonces se ponía uno así eso era antes los años 70 así así mira para cuando viniera alguien supiera que había la línea del tren bueno pero resulta ser que murió uno y chocó con el tren porque había una casetita que ahí estaba el alfarero perdón el ¿cómo se dice ese? el del faro que tenía el faro y fue llevado a la corte y le hicieron esta pregunta ¿estaba usted en el lugar de trabajo? sí ¿estaba usted en el lugar del incidente? sí le preguntaban a él ¿tenía usted el faro en la mano? sí ¿se paró? sí ¿lo movió? sí ah muy bien eso de usted no es culpable el tipo sale de la corte llorando quejándose culpándose la gente le dice ¿y por qué tú te sientes así? si tú saliste bien el juez te dio la victoria dice no el problema es que usted no entiende dice ¿qué no entendemos? dice yo estaba ahí yo tenía el faro en mi mano yo lo estaba movido pero estaba apagado y así muchos hermanos hay mi madre están en la congregación se están moviendo pero la luz está apagada no transmiten la Biblia dice que Hashem mandó diciendo toma del espíritu de Moshe y unge a 70 ancianos el fuego de Dios nunca se consume porque cuando hay un fuego prendido usted saca fuego ahí pero la llama nunca disminuye la llama nunca disminuye cuando tú das nunca va a disminuir tu porción cuando tú oras por las personas y pones manos el aceite se va que está en ti va fluyendo y cuando tú oras por otro inviertes en otro el aceite tuyo se mueve el agua tuyo se mueve no se estanca el agua no huele a peste se está moviendo hay aguas limpias cuando tú no usas el agua se estanca hay peste ¿por qué? porque cuando fue la última vez que usted impuso las manos sobre otra persona cuando fue la última vez que usted oró por alguien cuando fue la última vez que usted fue una vasija para que trascendiera para que trascendiera el fluir de Dios a través de ti a otra persona porque no se trata de dar dinero aunque aquí casi nadie está dando dinero tampoco nos dimos las ofrendas pero no se trata de dar solamente diezme ofrendas se trata de orar por otros se trata de imponer las manos tú ora Dios te llena para darle a otros hermano el reino de los cielos consiste en recibir para darle a otros no en recibir para llevámoslo para mi casa todo vamos a repetirlo otra vez el reino de los cielos consiste así yo sirvo miren en el mundo el que sirve es la clase baja el sirviente lo ven como un sirviente ustedes saben lo que es la palabra en el reino de los cielos el sirviente es el mayor en el reino de la tierra el sirviente es el menor en el reino de los cielos el que sirve es mayor en el mundo el que sirve es pobre mal mirado en el reino de los cielos el que sirve es mayor ¿Cuándo estamos aquí? Entonces, ¿cuándo fue la última vez que nosotros dimos a otros? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros le hablamos a otros de la palabra de Dios? Nosotros vivimos en un mundo que la gente va a hablar de la palabra de Dios, que habla de la vacuna, del virus. Te vacunaste, no te vacunaste. El virus, no el virus. Que si la elección, que no la elección. Eso es casi todo lo que está en el ambiente. Pero, ¿cuánto vamos a hablar de que hay un Dios creador que sana y salva? ¿Cuándo vamos nosotros a dar a otros? Yo les voy a hablar un poco de mi vida. A ver si, hablando un poco, nos activamos o me activo yo mismo y después se activarán ustedes. No sé cómo será esto. Pero alguien aquí se tiene que activar. Yo, cuando digo yo, yo no soy yo. Yo soy polvo, pero Dios la gloria. Porque no vengo a hablar de mí tampoco. Pero vengo a hablar de lo que Hashem hace. Fui bautizado en el año 2001 en una iglesia bautista, Pastor Felipe. Calle 7, número 52 avenida, North West, Miami. Me bautizó en una piscina ahí atrás del lactal. Pastor muy agradable, sonriente, cubano a él. Luego en el 2001, un año de estar ahí. By the way, los miembros de esa congregación daban el 40% de diezmo, no el 10%. ¿Usted escuchó o no escuchó esa parte? Cuando yo apenas me fui bautizado, 40% de los miembros, yo dije, tú estás bueno aquí. Aquí te sacuden bien. Pero cuando uno no sabe, uno habla. Pero gracias a la contribución de ellos hicieron círculos infantiles y todo. Y esa gente lo daban con gozo. Aquí hay gente que paga el 10% y le cuesta trabajar. Ellos daban el 40% con gozo. Y de ahí me pasé a la congregación alfamea porque yo quería más. Yo quería más del Espíritu de Dios. Entré al Instituto Bíblico. Si usted llegaba al Instituto Bíblico y usted preguntaba por Alexander, le iba a decir, ¿el que más pregunta? ¿El que más quiere orar? El pastor de la congregación de más de 5.000 miembros era pastor de una de las clases de nosotros. ¿Quién quiere orar? Yo era el que levantaba la mano primero. No, tú no, tú siempre estás orando. Vamos a darle la oportunidad a otro. Bueno, nadie quiere orar. Yo entonces. Pregunta. Yo levantaba la mano, es el que más preguntaba. A mí, cuando a mí me veían, no querían decir ni que preguntaban porque sabía que yo iba a preguntar. Cuando se terminaban los servicios, que ya todo el mundo se iba a comer por ahí, no sé. Un grupo de hermanos ahí, como cuatro o cinco, nos quedábamos orando en el altar. Todo el mundo decía, vamos a ir a comer. Le decía, yo no quiero comida. La verdadera comida es aquella que el padre. No, yo me creía que yo era Yeshua. Porque no es decir, imitador de Yeshua. Porque yo estaba conectado en el Espíritu de Dios. Luego me enteraba que a la una de la tarde había un seminario, un... Todos los días, un servicio, de lunes a viernes, un servicio a la una de la tarde que se llamaba Sanidad y Liberación Divina. La líder de esa... Se llamaba Esther, la hermana del pastor Alberto de Gáez, con la que viajé a Guatemala con ahí y todo. Una mujer se llevaba muy bien conmigo, yo me llevaba muy bien con ella. Y daban clase de liberación, ahí se oraba por las personas. Ahí me acuerdo que ellos daban de lunes a viernes, a lunes a tarde, de liberación y sanidad. Y los viernes en la noche, adoración, intercesión, sanidad. Aquello era el cielo sobre la tierra. Y ahí cuando yo llegaba, me paraba en la fila delante, empezaba a orar. Yo me transmitía al cielo, me subía yo al cielo y me ponía a orar con los ángeles. Esto es verdad, esto no es juego. Yo cerraba los ojos, me ponía a orar ahí. Y yo subía en mi mente, yo no sé ni cómo, al cielo. Y cuando me daban el micrófono, yo velaba que me daban el micrófono. Aquí yo empecé a hablar todos los versos. Porque Cristo es mi fuerza, mi luz y mi salvación. Empezaba para aquí, empezaba para ahí, toda la gente. ¡Aleluya! Y casi eran personas terceras de los que estaban ahí. Eran los mismos que íbamos a la una de la tarde. Íbamos a orar por los enfermos, íbamos a orar aquí, vengan todos. Y aquí se paran como 30 gente ahí. Los mismos de siempre, todos los viernes, los mismos ahora todo el mundo. Y yo me gozaba en eso. Había un señor que tenía cáncer. Que me decía, pon la mano a la espalda. Y yo le ponía la mano a la espalda y sentía un alivio. Y decía, no quite la mano de mi espalda. Porque cuando tú pones la mano a mi espalda, se me va el dolor. Y yo entonces, yo dejaba la mano ahí. Y yo le decía, bueno, si a ti se te va el dolor, pues aquí nos quedaremos un buen rato. Porque si tú sientes alivio, yo quiero que tú te estés aliviado. Yo no quiero que tú tengas dolor. Y yo, no me importaba a la gente. Lo que me importaba era a Dios. Cuando empezaba la adoración, pasaba adelante. Una asamblea, dos mil personas sentadas. Y yo pasaba siempre adelante y me postraba adelante. Usted dirá, estoy buscando el favor de los hombres. No, que el favor de los hombres. Estoy buscando gloria de los hombres. Pero no, yo lo que estaba era apostrándome. Ahí, en mi casa me postraba. Donde había tres gente me postraba. Es más, yo estaba más en el piso que parado. En ese fuego. Estaba en todos los institutos, en todos los ministerios. Había un ministerio que era el domingo. Que era radio y televisión. El pastor Alberto Delgado, Dios los guarda y los proteja. Porque independientemente de todos los pastores donde estén. Y lo que crean y todo, Dios los proteja y los guarda. Porque siempre han sido vínculos y canales para nosotros saltar y crecer. Él tenía un canal de televisión, ocho y media, en Miami. Y entonces había una recepción telefónica. Y ahí yo me metí en ese ministerio. Así que la gente nos llamaba. No, dios, oración, aquí vamos a orar. Dirección, los invitamos a la congregación y todo. Es decir, yo estaba metido en el ministerio de los caballeros. También en el ministerio de los caballeros. Vine, Alexander, para acá, vamos a orar. Siempre. Cuando se reunían los hombres. El líder de los hombres, cuando me veía, me dice. ¿Por qué? Porque yo estaba metido en todos lados. Yo estaba en el de los caballeros. Me metí en la intercesión de las mujeres. Veinte mujeres. Metí un cuarto. Atrás del altar orando. Y cuando llegué, dijeron, gloria a Dios. Y yo dije, ¿qué vieron esta gente? Dice, estamos orando porque vengan los hombres. Y llegó uno. Me metí dentro de veinte. Tercera generación de aquellas mujeres orando. Sesenta, setenta años de aquellas mujeres orando. Y yo también, fuego, gloria a Dios. Señor, pon palabras que se salven. Que los que están sentados ahora mismo, los coge el espíritu, los toque. Ahora mismo. Pero yo era gritando. Y la mujer aquel me veía así. Dice, ¿dónde salió? Y yo, fuego. Y tal, tal, tal. De ahí brincaba para el de los caballeros. De ahí brincaba para el después. No, aquello era brincar. Pregúntale a mi esposa para tú. Mi esposa casi me decía, yo ni te veo. Dios me dio un negocio de vender camiones. Para yo ir para la. Yo le dije, Señor. Tú me ves a mí como yo te sirvo. Yo quiero que tú me hagas un negocio. Que yo pueda servirte a ti. Y que el negocio funcione. Y ahí me puse a vender camiones. Entonces, yo me ponía a vender camiones. Por libros. Tiraba una foto, lo ponía. Y yo me iba para la congregación Alfa y Omega. Y ahí estaba todo el día. En el servicio de la mañana. En el instituto bíblico. El domingo no me llame. Que estaba desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde en la iglesia. Y es más. Y venía al servicio a las 7 de la noche. Porque dicen, hoy domingo 7 de la noche estará con nosotros el adorador. El adorador. Adorador. Para acá. El evangelista fulano. Noche sanidad. Yo aquí el primero a las 7. Llegaba a las 7 menos 10. ¿Cómo están todos? Está motivado aquí. Esta noche aquí. Dios va a sanar a todo el mundo aquí. Tú verás esto. Expectativa aquello. Miren esto. Yo le caía. Dios me dio gracia delante del pastor. Bueno, a mí me querían poner dentro de los 24 del pastor. Esa congregación tenía más de 5.000 miembros. Y todo el mundo me decía. Nosotros vamos a orar. A decir al pastor que te ponga entre los 12 y los 24. No, no. A mí que Dios me ponga donde es. Pero yo me siento bien. Un día. Era un domingo en la noche. Y el pastor estaba predicando. Él no predicaba por las noches. Predicaba tres servicios en la mañana los domingos. Pero para la noche no. Y había un alcohólico. Un muchacho joven. Alcohólico. Que se entregó el Señor. Y yo tenía hasta olor al alcohol. Y cuando el muchacho se entregó el Señor. Me dice el pastor delante de todo el mundo. Tú. Yo. Sí, tú mismo. Ve para allá atrás para la oficina y ministralo. Ese a partir de hoy es tu hijo. Yo. Un hijo alcohólico. Esto sí está bueno. Vamos para allá atrás. Me lo llevé para atrás. Yo no dije eso. No, yo era muy respetuoso. Eso lo digo yo ahora. Ni tampoco pasó eso por mi mente en ese momento. Yo simplemente le dije. Vamos, vamos para atrás. Y llegué. Le dije. A ver. ¿Cuál es tu teléfono? No más que tu teléfono. No cuéste mi teléfono. Todos los días me llama. Fíjate. Yo voy a estar hablando por ti. A partir de ahora. Le puse la mano a la cabeza. Y le dije. Señor. Sánalo. Oye. Cuando yo le ponía la mano a la cabeza a uno. La gente recibía el show eléctrico. Le ponía así. Porque era tanto la oración. Que tú estabas en la mañana. Aquí, aquí, aquí. Que ya tú estabas lleno. De energía. Y eso cuando tú ponías la mano. Eso era. Y el muchacho aquel. Y todo. Hicimos una amistad bonita. Y le seguís. Dando seguimiento. Pero eso cuando tú estás en el fuego de Dios. Dios te empieza a usar. Ahora. No soy yo. Yo no soy nadie. Ese es Dios el que hace todo. La gloria de Él. Yo simplemente le estoy contando. Ahora. Hay millones de gente que Dios ha usado. Millones y millones por encima de mí. Millones. Que yo soy un bebé. Hay gente que Dios lo ha usado. Igual que Gigi Ávila. Oye. Ese Gigi Ávila. Cogía el micrófono. Mira. Mira. Sí, mira. Cuando cogía el micrófono decía. Santo Dios. Tú decías. Algo se desprendía por ahí. Yo estuve con el canal de ahí. En Puerto Rico. Ya le estaba allá malito. Y él llegó. Yo estaba sentado. Y él llegó. Y se sentó aquí al lado mío. No. No se sentó. Gigi Ávila entró por ahí. Porque le dijeron. Tenemos un israelita en el estudio. Yo decía. Dios mío. Qué pena a mí me da. Un israelita. Esta gente. ¿Verdad que soy israelita? Pero. Yo no quería que a mí. Mira que yo fuera israelita. Que yo fuera igual que ellos. Un israelita aquí en el estudio. Hoy. En televisión. Aquí. Qué sé yo. Y yo mirando para los lados. Dice. Señor. Qué pena me da esto a mí. Me daba una pena tremenda. Porque. No es que me sentía. Avergonzado de ser israelita. Sino que. A mí no me gustaba. Ni me gusta. Que digan. Fulano. Este. No. A mí no me gusta eso. A mí una vez. Estaba en Ecuador. Y me dijeron. Con ustedes. El apóstol. Rabino. Él vivió en Israel. Y cuando empezaron a decir todo eso. Yo decía. Dios mío. Señor. Qué pena me da eso. Y la gente. Y aquí vamos a presentar. Porque hace una biografía. Que había que presentar a un pastor. Que iba a predicar en el seminario. O sea. En el Convention Center de Bolívar. De. Simón Bolívar. En Ecuador. En Guayaquil. Y decía. Señor. Qué pena. Me va a subirme en el altar ese. Me han presentado a mí. Que parezco que soy el Mesías. Y yo no soy nada. A mí me da pena. Eso a mí me ponía a mí mal. Pero bueno. Dios me conocía. Yo hablaba con él. En su vida. Dios perdóname. Tú sabes que yo no soy nada. Esta gente están diciendo. Que yo soy yo. Que yo soy. Pero yo no soy nada de eso. Yo simplemente soy un servidor. Polvo. Y es que el Eterno. Y lo va a hacer con ustedes también. Si ustedes lo quieren. Lo buscan. Lo desean. Lo va a hacer con ustedes. Porque Hashem. Ama a sus hijos. Y. Y. Y el Eterno. Llena a todos. Yo me acuerdo que estaba en Ecuador. Y fui a la danza que estaba atrás de niños. Estaban endomoniados todos. Y no sé lo que había pasado atrás. Me dice la pastora del evento. Ven acá. Mira esto. Y cuando fui para atrás. Veinte niños. Treinta niños. Vestidos más lindos. Con los ojos virados. Yo decía. Pero esto. ¿Qué pasó aquí? ¿Y sabes lo que pasó? Que trae un evento. Un grupo de allá. De indios. De eso. De Ecuador. De eso. Yo no sé ni cómo era. Que venían vestidos. Con su cosito. Y tocaron unos instrumentos. Y soltaron una cosa más fea ahí. Porque yo sentí una cosa rara. Y yo llegué allí atrás. Y yo decía. Pastor. ¿Qué hacemos con la danza? Miren eso. Cómo están los niños. Y los niños están así. Dando vueltas así. No estaban mal. Todos los niños estaban mal. Yo les decía. Mira. Cuando yo empiece a predicar. Sácalos para afuera. Ahora yo no puedo hacer nada. Porque yo también conocía. Un poquito. Cómo Satanás es astuto. Y te va envolviendo. Porque si yo voy a predicar. Tú no tienes que estar. La hora echando fuera de demonios atrás. Tú tienes que estar enfocado. En lo que tú vas a hacer. Porque tienes dos mil gente. Esperando por ti. Tú tienes que meterle. En el fuego del espíritu. Ustedes se durmieron. Ah bueno. Yo pensé. Y así mismo fue. Cuando yo. Mira. En la alabanza. Yo no soy cantante. Ustedes lo saben bien. Porque si ustedes fueran cantantes. Se hubieran dado cuenta. Y como se han dado cuenta. Yo no soy cantante. Pues se han dado cuenta. Pero. Me gusta adorar. Pero bueno. Es otra cosa. Soy cantante. Adorado es otra cosa. Pero cuando yo fui. A subirme al escenario. Y esto se lo dice a usted. Porque usted me está mirando. Me extraño. Pero quién sabe. Si a usted le toca ir a ministrar también. Así que usted va teniendo ideas. Ustedes se miran. Como que usted no va de aquí al parque. Porque usted sabe. Dios lo saca. Ya el virus se está yendo. En cualquier momento empiezan los viajes otra vez. Nadie dice amén. Nadie dice aleluya. Yo me acuerdo cuando allí. Y a Abel la iba a predicar. Habían como cinco. Y que había que callarlo. Yo decía. Dios mío. Como esta gente habla. Había uno que decía. Aleluya. Amén. Y a Abel hablaba. Y el otro decía. Aleluya. Amén. 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 Gloria a Dios. Y se ponían así. Ahora. Yo no critico a esa gente. Cada uno. Exalta al Señor. Como le corresponde. Yo no critico a la gente. Que ama a Dios. La forma como lo hacen. Cada uno lo hace. Como lo sienta. Hay gente que alaban a Dios. Sentado en una silla. No se mueven. Pero por dentro están alabando a Dios. Hay otro. Y tiene una energía. Una cosa. Bueno. Y yo me acuerdo. Que después que había una alabanza linda. Hermosa. Llegó un grupo de ciudades. De la montaña. De por allá. Y lo que soltó ahí. Fue un espíritu. Y no sé qué cosa. Y me tocaba a mí predicar. Porque. A mí me dijo el pastor. De ahí. Ramón Menier. Se llama. Me dijo. Tú. Me dijo. Mira. Yo estaba orando a Dios. Para él. Quien va a abrir. Esta noche. Se llamaba. La restauración del tabernáculo de David. Yo estaba orando a él. Y había varios apóstoles ahí. Que iban a abrir. O que iban a predicar. De renombre. Ahí estaba hasta René González. También con nosotros. Ingrid Rosario. También fue al segundo evento. Apóstoles ahí. Que salen en TV enlace. Y yo. Que no salía. Ni en la radio. De charlo. Yo no salía. Ni en la internet. Salía yo. Gloria a Dios. A mí no me conocía. Ni el gato con bota. Caballero. Pero qué serio. Ustedes están hoy. Ustedes nos han visto. Pon un espejo aquí. Para que esta gente se vea la cara. Yo le estoy diciendo lo que Dios hace. No lo que hago yo. Lo que Hashem ha hecho. Y lo que puedo hacer con ustedes. Y no lo estoy diciendo porque nadie me mira a mí. Como yo no. Yo no soy nadie. Pero me gocen lo que Hashem ha hecho. Y me subí al altar aquel. Y le llamé a los salmistas. Le llaman acá todos. Porque yo soy así. Yo. Cuando estoy bajo el altar. Yo no sé ni quién soy. Bueno. Yo sí sé quién soy. Pero cuando me subo al altar. Cuando me subo en el altar. En un altar. Yo digo. Aquí las reglas las pongo yo ahora. Le llaman acá. Ustedes se dan cuenta de lo que pasó. Dice todo el mundo. Sí, 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 sí. Aquí esto está feo. Le digo. Vamos a arrancar con un salmo. Vamos a cambiar la atmósfera. Dice. Amén. Todo de acuerdo. Amén. Bueno. Vamos a echarle ganas. Y aquel grupo de alabanza empezó. Yo le dije. A ver. Yo dije por dentro. Yo no voy a predicar hasta que esta atmósfera no cambie. Y ese grupo de alabanza empezó a cantar ahí. Y canta y alaba. Y hubo que pasarse media hora. Alabando a Dios para que pudiera cambiar la atmósfera. Porque fue algo feo que soltaron. Y le dije al pastor Ramón. Oye. Esto no lo haga más. Tú acabaste aquí. Es decir. Quieres traer un evento cultural en un lugar de adoración. Eso no se puede hacer. Y gloria al Señor. Hablé del tabernáculo que había ido a vivir. Y fue una noche espectacular. Dios sanó. Liberó. Hizo cosas. Me acuerdo que venía una mujer. Dice. Yo llevo más de 10 años con flujo de sangre. Me quité el talí que lo tenía puesto. Y le dije. Bueno. Ahí va. Que Dios haga contigo como hizo con aquella mujer. Boom. La mujer que ella se cayó en el piso. En el medio del lobby completo. Para adelante. Aquella gente se quedó cayendo en el piso. Todo el mundo para el piso. Y yo decía. Dios mío. Qué cosa más linda eso. Yo me iba para los aeropuertos. Después de ministrar el mar. Con un gozo. A mí no me importaba. Si iba atrás en el asiento. Los baños. En el avión. O adelante. Yo iba lleno de gozo. Porque le había servido a Dios. Yo iba lleno de gozo. Porque yo vi la mano del Todopoderoso. Yo vi. Milagros. Milagros. ¿Usted no ha visto milagros? Yo vi milagros. Miles de milagros he visto yo. Miles. Porque donde quiera que iba Dios. Por lo menos 100 gente sanaba. Y hacía milagros con 100 gente. Y eso era por todos lados. Qué bueno es nuestro Dios. Porque la gente no lo ve a él. Pero él es el que está ahí. Es el que está ahí. Yo siempre se lo digo a todo el mundo. Donde quiera que iba. Hermano. ¿Ustedes me ven a mí? Pues háganse el día que no me vieron. Porque están viendo a Hashem. Es el que va a sanar hoy. El que va a hacer cosas maravillosas. A los ojos de ustedes va a ser él. Y empezaban a suceder cosas hermano. Sucedían milagros. Una lengua así. Dos veces larga. Que se recogía para adentro. Gente con tumores se iban. Los tumores. Aquello era. Hasta hace poco en Oklahoma. Que oré por uno también. Que no podía caminar. Porque tenía un accidente. También empezó a caminar. Y ella le decía a la gente. Tranquilo que si ustedes no quieren alabar a Dios. Yo sí lo voy a hacer. Vamos a alabar muchachos a Dios. Porque por este milagro. Yo lo hago a Dios todos los días. Y los hermanitos allí. Los católicos venían a la hora de la comida. Y decían. Yo nunca he visto un milagro. Y he visto un milagro hoy. Yo quiero que me ayudes. A reconciliarme. Nosotros somos católicos. Pero nosotros queremos conocer al Dios de ustedes. Y le decía. Bueno. Vamos a hacer la oración de fe. Y decían. Vamos. Y así. Vieron los milagros. Se convirtieron. Ahora. Eso sí. Yo tuve dos días con la presión. 180 con 110. Los ojos se me querían botar. Y no se me bajaban. Me tomé cinco litros. Y a cada botella. Le echaba como siete limón. Y no se me bajaba la presión. Y yo no paré con la presión. Fíjate cómo estaba el ambiente. Y yo decía. Qué raro está esto. Y olvídate que no podía dormir. Cuando estoy ministrando no duermo. Usted me puede llamar a las dos, tres, cuatro maneras. Estoy despierto. No duermo. Yo duermo cuando ya llego al aeropuerto. Ya regreso. Ahí es entonces que me da el sueño. Pero es tanto la actividad. Dios mío que el Señor hace tantos milagros. ¿Cuánto dicen amén? Digan conmigo. Dios de mis milagros. Aleluya. Enciendan sus lámparas. Sus menoras. Ustedes mismos. Actívense. Oren con el Señor. Mientras más tiempo nosotros pasemos con el Señor. Nos irá bien. Usted está más tiempo orando. Dios le va a poner a usted a orar por gente que usted no conoce. Porque yo he visto hasta gente en el espíritu que Dios me ha puesto a orar. Que nunca lo he visto. De otros países. Yo he estado visto una visión. He visto una mujer. Dios mío. ¿Qué pasa con esa mujer? Ora por ella. Me pongo a orar por ella. Más nadie. No empiezo a preguntar ni de dónde ni nada. Digan conmigo. El Señor. Vino a abrirle los ojos a los ciegos. A los que no viven en el mundo espiritual. Los que no viven en el mundo espiritual. Para que vean. ¿Cuántos de ustedes aquí han cerrado los ojos y siguen viendo cosas? A ver. ¿Quién de ustedes aquí ha cerrado los ojos? Por la noche. Está orando. Y sigue. Parece que los ojos. Entonces tú dices. Cierra los ojos y siguen viendo lo mismo. A mí nada más me pasa. ¿Eh? Cabero. Levanta la mano. Parece que esto es solo aquí yo. Le digo la gente. Levanten la mano y hacen así. Entonces usted no. Pero ven acá. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Dónde está la actividad espiritual aquí? ¿Dónde está la actividad espiritual aquí? ¿Dónde están los que están orando aquí? Aleluya. 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 Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Oren ustedes también. Que el reino es para ustedes. El reino es para todos. Activa el mundo espiritual. ¿Qué va a pasar si a usted lo llaman para que ore por un enfermo? ¿En qué llaman a uno de ustedes que están aquí y le dicen? Ore rápido. Que hay una emergencia. ¿Qué usted hace? Yo que voy a orar si yo no tengo ni aceite. Estoy hablando de aceite espiritual. No tienen fuerza para orar. Porque están desconectados del mundo espiritual. ¿Y qué hago? Señor, sánalo. No, ese Señor sano no suena bien. Cuando tú estás conectado con el mundo espiritual. Tus palabras tienen poder. Tú transmites. Tú transmites en el mundo espiritual. Se conecta y pasa algo. ¿Cuánto alaban su nombre? ¿Cuánto alaban su nombre? ¿Cuánto alaban su nombre? ¿Amén? Y a veces uno hace silencio. Conéctense con el Espíritu de Dios. Yo cuando yo voy a orar. Cuando yo voy a orar en una congregación. A veces tengo ochocientas, dos mil personas mirándome. Yo entro así a la tele. No me estén mirando a mí mucho. Que yo no vine aquí para que me miren. Empiezan a orar todos. Y me los quito de arriba todo rápido. Sí, porque están dos. La cámara y dos mil gente mirándote. Ahí pendiente. No, no, no. A mí no me estén mirando. Miren al grande. A mí no. Yo soy servidor. Mírenlo a él. Y le digo, vamos a empezar a orar. Y así a todo el mundo lo pongo a orar. Arriba. Miren al santo de Israel. A mí no me miren. Yo soy servidor. Y empiezo a orar. Gloria a su nombre. Y entramos en un ambiente. Aleluya. Se forma un ambiente. La música. La alabanza. Se empieza a despegar. Y todo el mundo entra en un movimiento. Y a veces Dios me dice. Empieza a profetizar. ¿A quién yo le profetizo? Iba para allá y le decía una señora. Señora, párese. Yo no sabía ni qué iba a decir. El señor dice que su hijo está preso. Y que en las próximas dos semanas. Aquello empezaba todo el mundo a llorar, a gritar. Yo no sabía ni lo que estaba pasando. Pero Dios sabía lo que estaba haciendo. Y me volví a mirar para el esquí. Y decía, usted, párese. Yo no sabía ni lo que le iba a decir. Pero cuando me iba acercando. Dios empezaba a decirle cosas. Digan conmigo. Dones del Espíritu. Gloria, Señor. Gloria, Señor. Y en los últimos dos años. Todo lo que ha pasado en la tierra. Ha venido a apagarnos. El mover del Espíritu. Digan, Señor. Que regresen los dones de tu Espíritu. Que se activen los dones del Espíritu. Eso es lo que yo le damos. Ser rico. Rico no es tener cien mil. Un millón de dólares en la cuenta del banco. Rico es que tú llegas. Y hay una persona feliz. Póngase de pie. Dice el Señor. Ta, 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 ta. La mujer se cae para el piso. Se desmaya la impresión que le da. O la mujer se pone a llorar. O la mujer se pone a reír. O a lo mejor ni llora ni ríe. Se queda ahí. Atónita. Llega un paralítico. Y le dice. Caminen el nombre de Yeshua. Ya que el paralítico empieza a caminar. Ahora sí soy rico. ¿Por qué? Porque estoy trabajando para Dios. Y nadie dice amén. Gloria al Señor. A usted hay que sacarle los amén de la boca. No regalan ni un amén. Hay que sacárselo. Yo cuando estaba en la congregación. Venía uno del Espíritu. Y decía. Esta noche ahí fue con la congregación. Vino un predicador de Guatemala. Y nosotros estábamos ahí. Todo el grupo ahí. Y yo tenía el grupo de oración encendido. Esta noche viene. Porque yo no estaba conectado con el de Guatemala. Yo sé que si Dios traía a alguien. El Espíritu Dios iba a tener. Y es el que yo quería. Yo era. O soy. O me he afriado. Pero yo era. Un olfato del Espíritu. Cuando venía un predicador. Yo no decía. Vino un predicador. Y yo decía. Tranquilo. Si viene un predicador. El Espíritu Dios. Se va a manifestar. Y eso es lo que yo estoy esperando. Y efectivamente. Cuando venía el predicador. Y empezaba a predicar aquello. Se soltaba una cosa. Y yo decía. Ahí está. Ahí está el Espíritu. Yo metí entre el grupo. Igual que usted así sentado. Bueno. Sentado no. Yo estaba parado. Porque nosotros empezábamos a correr. Cuando el predicador. Que decía. Ay. Gloria al Señor. Y yo le decía. A los varones. A correr. Y salíamos corriendo por el santuario. Y todo el mundo. Corriendo para arriba de la silla. Y todo el mundo. Y aquel muchacho. Aquel que se formaba. Aquel que era una. Una alegría. Un gozo. Todo el mundo. Eran las doce de la noche. Y nadie se quería ir del lugar. Porque nosotros creamos el ambiente. Tú puedes traer el mejor predicador que hay. Pero si tú no estás conectado. Con lo que va a pasar esa noche. No pasa nada. Nosotros traíamos la afluencia del Espíritu. Porque. Estábamos orando para eso. Entonces tú estás orando. Por ejemplo. Tú estás orando en tu casa. Señor quiero más de ti. Quiero más de ti. Señor te quiero. Te necesito. Ahí tú solito adentro del cuarto. Orando. Y siente la presencia. Como sentía yo ayer. Hoy por la mañana. Ahí. Orando. Señor. Gloria. Empezaba a orar. Bueno. A veces era entre yo y él. Pero no. Se me fue. Y ahí. Buscando la Señor. La presencia. Buscando el olfato. Una conexión. Que tú sientes. Aquí está. Aquí está Dios. Dios está aquí. Y aquí siento el gozo. Gracias Señor. Y cuando ya tú estás conectado con ese gozo. Ahora tú te vas a la congregación. Y tú lo traes. Y cuando el predicador baja la unción. Y tú la tienes también. Se conectan las dos. Y ahí se produce. El gozo. Porque tú. Estás ya conectado con el Espíritu. Conoce. Y de igual manera. Si viene un predicador. Y no trae móvil del Espíritu. Y tú reconoces que es otro Espíritu. Tú dices. Oh no. Eso no es el Espíritu de Dios. Eso es otra cosa. Porque ya no hay compatibilidad. No hay conexión. Pero cuando viene uno. Baja. Dios. Trae un predicador. Una persona con el Espíritu de Dios. Ya ustedes se conectan. Boom. Son uno. Están conectados al Espíritu. Y ahí puede empezar. De hecho el predicador. No está solo en ese momento. Porque tú estás con él ya. Y empiezan a orar todo el mundo. Juntamente con él. Y empiezan a pasar los milagros. Porque cuando se une el pueblo de Dios. ¿Tú no has visto esa alabanza? Cuando el pueblo del Señor alaba. Suceden cosas. Porque es el pueblo. El pueblo es el que provoca los milagros. El pueblo es el que provoca. No es predicador. Es el pueblo. El hambre del pueblo. Produce que baja la profecía. Baje los milagros. El grupo de oración es muy importante. Necesitamos pianistas. Salsonistas. Violinistas. Bajistas. Guitarristas. Voces. Cada vez que pasamos por un ministerio. Si se necesita algo. Yo. Si se necesita. Yo. El problema es que tú estás en todos los ministerios. Ahí estoy yo en todo. Yo no sé cómo estoy. Pero me paso aquí para acá. Pero. Me meto en todos los ministerios. Instituto bíblico. Yo también. Hace falta que uno ore. Yo también ahí. Nos vamos por una misión. Ahí me voy. Ahí. Nosotros. Nos reuníamos en las casas. Una vez a la noche. Nos poníamos a orar en el patio. Bajo las estrellas. Poníamos a oración. Y. Diez. Quince personas cogieron la mano. Con las manos arriba. A once de la noche. Orando. Y orando. Y orando. Y a las doce de la noche. Aterrizaba ese espíritu. Y la gente empezaba a hablar en lengua. Bueno. Los que no creen en lengua. No me van a entender. Pero los que creen. Empezaban hablando en lengua. Allí. Y la gente. Empezamos. Ahí todo el mundo a hablar en lengua. Ahí lo que se formaba. Y cuando tú pensabas. Que te iba a ir para tu casa. Es cuando la cosa se ponía buena. Ahora hay gente. Que hay que darle vino. Hay que darle fuego. Hay que darle palo. Para que camine. Ahora. Si tú te has conectado. Con el espíritu de Dios. A ti no van a tener que forzarte. A hacer nada. I'm sorry. Pero si tú te has conectado con el espíritu de Dios. No te falta ni que te hayan que estar aquí a las once. A mí nunca me dijeron que estuviera a las diez de la mañana. Once de la mañana. O dos de la mañana. En un ministerio. Yo dije. Que once de la mañana. A las once. ¿Sabes qué? Va a empezar ese. No, no, no. Yo a las diez. Nueve y media estoy orando. Para que a las once. Es más. Yo me metí en los dos servicios. El pastor tenía prohibido. Que lo que viniera al servicio a la mañana. Viniera a la tarde. Porque eran cinco mil. Y nada más que había dos mil en cada servicio. Si a lo que viene a las ocho. Por favor. No vengan a las once. Y yo me metí en el de las ocho. El de las once. Y nadie me sacaba. Y me metí en el de las siete. Y me quedaba el de las dos orando. Mi esposa casi dice. No tengo ni esposo. Yo casi. Lo tengo en la congregación rentado. Mi esposa vivía feliz. No estaba preocupada conmigo. Ella sabía dónde estaba yo. En la congregación. Orando y buscando el rostro de Dios. Aquí en la congregación esta. Nosotros llegábamos a quedarnos de noche orando. Me acuerdo. Marvin que no está aquí. No sé si tú en la mañana. Se desapareció. Pero yo. John Marvin y Victor. Una vez nos quedamos. Empezamos orando a las diez de la noche. Y era las seis de la mañana. Estábamos orando. Amaneció orando. Llorando. 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 Y la oración tiene poder. Pero. Es un trabajo en equipo. Porque la congregación tiene que unirse. La oración es como un hombre que ama a una mujer. O una mujer que ama a un hombre. Cuando un hombre está enamorado de una mujer. La mujer no hace falta que le diga que haga esto. Que le diga las cosas. El hombre sale del corazón. Tú no necesitas. Cuando un hombre está enamorado de una mujer. La mujer no necesita decirle. ¿Cuándo me va a agregar un ramo de flores? Porque el hombre se lo va a traer. No le necesita decir. ¿Cuándo va a fregar los platos? Porque lo va a ayudar. ¿Usted está aquí conmigo? Y cuando la mujer está enamorado del hombre también. Quiere decir que cuando usted está enamorado de Hashem. Usted no necesita que haya 100 gente al lado de usted para orar. Usted nada más. Con uno que está a tu lado. Yo oro. Yo oraba con gente. Con uno solo oraba. Fulano, ama las manos. Vamos a orar tú y yo. La Biblia dice que donde llegan dos o tres ahí está él. Vamos a empezar a orar. No, que no llegan a la gente. Que no lleguen. Que lleguen o no lleguen. No me importa. Vamos a orar nosotros. Porque tú eres quien empieza a vivir el reino de Dios. Tú eres quien empieza a vivir. Tú lo empiezas a crear. Claro, yo estoy hablando con gente del Espíritu. Pero si usted nunca. Yo para entrar en el mundo del Espíritu. Entré a una escuela también. Cuando yo entré al Instituto Bíblico. Había una clase llamada. La clase del Espíritu Santo. Que lo daba una mujer. Que era una investigadora. Su trabajo secular era investigar. Y esa mujer cuando abría la boca. Lo que soltaba era. Porque esa mujer hacía investigaciones. Y conocía hasta cristianos. Que estaban falseando tarjetas de crédito. Y esa mujer cuando abría. Era una profeta también. Ella profetizaba. Cuando esa mujer predicaba. La gente se aguantaba la silla. Porque decía. Yo soy investigador. Yo conozco gente cristiana. Y empezaba a tirar por ahí para allá. Y la gente se aguantaba la silla. Porque le daba fuerte. Y esa mujer una vez. Estaba en una clase. Dice. Claro. Todo depende de qué denominación tú vienes. Porque. Ve. Si tú vienes pentecostal. Para mí es fácil hablar de los dones del espíritu. Pero si tú vienes de otros ministerios. Testigo de Jehová. Ventista. Que se yo. No te enseñan los dones del espíritu. Pero esto te va a sonar extraño. Pero cuando esa mujer ya llegué a la clase. Baru Hashem. Y ahí dio la clase del espíritu. Dijo. Bueno. ¿Cuánta gente aquí no ha recibido el espíritu de Dios? Todo el mundo se mira así para los lados. Nosotros estábamos igual que los de la Biblia. ¿Quién es el espíritu? ¿Se acuerda cuando aquello le dijo Pablo? Y fueron bautizados en el espíritu. Y dice espíritu. No somos bautizados en el bautismo de Juan. Pero del espíritu santo. Nadie nos ha enseñado eso. Así que no te creas que eso le pasa a muchas congregaciones. Dice la mujer. Vamos a empezar a hablar en lengua aquí todos juntos. ¿Y lengua? ¿En qué lengua vamos a hablar? Porque yo hablo un poquito de hebreo. Español y un poquito de inglés. Y díceme la. Díceme. Se me olvidó el nombre. Una mujer muy cariñosa. Muy amable. Una mujer muy, 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 muy. Es un pedazo de pan esa mujer. Es que tú miras a la gente y ya tú sabes quién es. Yo no necesito hablar con una persona mucho sola. Yo veo la cara y ya yo digo. Yo sé quién ya es esta persona. Dios te lo muestra. El corazón, la humildad. Ay, lo tengo en la punta de la lengua. Pero bueno. De ahí para allá no sale entonces. Y yo vi a todo el mundo hablando. La gente empezó a hablar en lengua. Algunos. Dice la mujer. Abre la boca y empieza a hablar en lengua. Bueno. Yo abrí la boca. Eida Diego se llama ella. Y yo empecé, empecé, empecé. Cuando vine a ver yo estaba también hablando en lengua. Y le dije, mira, aprendí otro idioma más. Hablo hebreo, inglés, español y en lengua ahora. Y yo no entendía nada de lo que yo estaba hablando. ¿Y para qué me voy a preocupar por lo que yo estaba hablando? Dice el apóstol Pablo. El que habla en lengua con Dios, habla con Dios. No entiende nada, pero está hablando con Dios. Ahora, llegó después un profeta y nos enseñó algo más. En otro seminario. Me dijo. Cuando tú hablas en lengua. Por dentro, en tu mente, tú hablas con Dios. O sea, tú hablas en lengua, pero en tu mente, tú sabes lo que tú le estás hablando a Dios. Así que tienes que aprender a desarrollar esa segunda parte. Así que por dentro yo hablaba en lengua muy alto. Por dentro. No así como estoy hablando yo. Por dentro. Es decir, no sale para afuera. Pero por dentro hablaba en lengua alto. Y a la misma vez, yo iba diciéndole cosas a Dios, exaltando a Dios y todo. Y yo digo. ¿Cómo tú haces para aprender a hablar inglés? Vas a una escuela. ¿Cómo tú haces para aprender a hablar francés? Yo tengo una escuela de francés y tuve una escuela de inglés. Bonjour. Y te repiten. Bonjour. Repite. Bonjour. Y cuando me metí en la escuela de inglés, ¿qué me dijeron? Good morning. Repite conmigo. Repeat after me. Good morning. Good morning. Repeat after me again. Good morning. ¿Ve? Así como te enseñan el idioma. Pues así también me dijeron en la escuela de espíritu santo. Rache tere kindara mamá. Y yo empecé a render a chatara mamá. Y empecé a hablar. ¿Cómo te dicen en francés? Bonjour. Comment ça va? ¿No te enseñan así? Y tú dices. Comment ça va? Ça va très bien. Oui. ¿Sí? Entonces, en la lengua del espíritu. Y yo. No me. No me frustré con eso. Yo seguía hablando en lengua. Y se acabó. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Hay gente que se estresan. Hablan en lengua. ¿Cómo se habla en lengua? Pues para mí fue fácil. Para mí. Hay otros que no hablan en lengua. Pero bueno. Eso es un problema de cada uno que lo va desarrollando. Hay otros que le cae en la lengua. Yo. He orado por gente. Y le ha caído el bautismo del espíritu. Nunca he hablado en lengua. Y cuando estoy orando. Búmbata. A hablarle en lengua. Y no paran. No hablan español ni por tres días. ¿Cómo te llaman? Arramantaramama. ¿Cómo? Va para la casa. Arramantaramama. Y el esposo lo va a llamar por teléfono. Y dice. Arramantaramama. Y dice. ¿Qué le pasó a mi esposa? Voy a marcar. Tres días hablando en lengua. La mujer. Y es por la madrugada habla en lengua. Y por la mañana habla en lengua. Tres días. Lo marca. Se acabó. Ahora. Yo estoy hablando cosas que a lo mejor la gente no entiende eso. ¿Me entiendes? Si ustedes no creen en el hablar en lengua. Está bien. Este es un reino grande. Aquí muchas cosas. El español es un idioma del espíritu. Porque cuando nosotros fuimos a la escuela no sabíamos hablar español. Y nos aprendimos a enseñar a decir papá, mamá y todo eso. ¿Verdad o no? Y cuando yo aprendí a hablar hebreo. Ima. Abba. Manishma. Machelo. Hama. Machelo. Me. Empezaba. Todo aprendemos. Y yo lo que hacía era repetir. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Bueno, porque ustedes me están mirando así medio extraño con dos míos. Me pongo. Vamos a comprar un espejo aquí para que la gente vea la cara cuando yo estoy hablando. Ponga la cámara para atrás para que vean a esa gente. Se vean en las cámaras cómo está la cara. Hay otro que no le enseñaron a hablar en lengua. Hay otro que le enseñaron a estar sentado mientras predican. ¿Sí mismo? No dicen ni aleluya. No aplauden. Están ahí dos horas. Sentado así. Cuando termino se paran ahí. Ay Dios mío. Cuando la alabanza suena no voy a alabar. A mí yo no me puedo meter en una iglesia. Que me inviten a una iglesia adventista. Para que tú veas lo que va a pasar ahí. Yo le dije, ¿está un velorio o qué es esto aquí? No, no, no. Alaben a Dios aquí que Dios está vivo. Alaben a Dios que es ese piano por allá que es con una cara triste ahí. Vamos, vamos. ¿Qué es eso? Tú alabas a Dios así sentado con la gente y para estar amarrado. Parece que le pusieron un tape en la boca. Dice el Salmo 149. Alabenlo. Sáltenle con danza. Con arpa. Con sonido de bocina. Con flauta, cuerda, arpa. Todo. Sáltenle, Señor. No practican los salmos. ¿Cuánto hablaba del Creador? ¿Qué clase de cara tienen ustedes? Ay, Dios mío. Parece que estoy hablando otro idioma. Yo estoy hablando en español. Yo estoy hablando en lengua. ¡Gloria al Señor! Fíjate, si Dios es bueno que ayer yo dije, hoy no voy a predicar. Ni tan siquiera voy a estar en la oración. Y mírame dónde Dios me tiene. Para que tú veas que no es mi voluntad, la de Él. Alce a la gloria. Y yo ayer no tenía fuerza ni para caminar. Y aquí estoy hablando de más. El que me vio ayer en la tarde me decía, no, esto es otra cosa. Porque Dios es bueno y para siempre. Así que están viendo otro milagro aquí. Yo quiero tener una congregación que sea de fuego. Que cuando empiecen a orar, ustedes sean mejores que yo orando. Que me pasen por encima. Que yo aprenda de ustedes. Que digo, wow, padre, la congregación está en fuego. Así que dame fuego a mí, porque esta gente me va a pasar por arriba. Y que yo vaya a la marcha de ellos más rápido, porque si no me pasa por encima. Porque cuando una congregación empieza a orar, el pastor tiene que ponerse las pilas. O se pone las pilas o que se vaya. Porque la van a pasar por arriba. Pero eso es una congregación cuando está orando, cuando está fuerte, cuando está en el espíritu. Oye, cuando yo estaba en Lima, en Perú, en Guatemala, siete veces en Puerto Rico, y no sé ni cuántos países más. Y yo decía, vamos a orar. Yo casi no oraba. Porque aquí hay gente que se ponían a orar, pero a orar de verdad. Y yo me ponía así, decía, Dios mío, si yo oro, tú me escuchas, porque están orando tan alto que yo no. Y yo dije, también orar yo con esa. Y ore, y ore, y ore, y ore, y ore, y ore, y ore. Pero esa gente se cierra los ojos y se ponen a orar. Y yo decía, wow. Qué lindo. Qué hermoso. Mira cómo oran, Padre. Mira cómo oran esa gente. Ay, Dios mío, Señor, qué lindo. Y yo cerrando los ojos y viendo a la gente orando. Y la gente clamando, Señor, tu presencia y Dios. Y Dios escucha las oraciones. Y eso de repente, tú sientes una cosa así, que baja así. Y tú dices, aquí hay una energía ahora mismo, que hasta los paralíticos caminan. Y no esperas, 10 minutos están caminando los paralíticos. 10 minutos y ya están caminando los paralíticos. Gloria, Señor. Todo lo dicho, Padre, para la gloria y honra de tu nombre. Aní Clum, yo soy nada. Tú eres todo, Padre. Aleluya. Yo me acuerdo cuando estaba en el canal Gigi Ávila, tú estabas predicando aquí el racto. Hablando de la teoría del racto ahí en Extinction. Ese día, porque a mí me llamaron, yo estaba en el estudio. Le dije, oye, ¿cómo estás diciendo? Ahí está Redilo predicando. Eso hace ya como 12 años. Y cuando Gigi Ávila se cogía el micrófono, así con todo ya que estaba perdiendo la memoria y todo, y empezaba a hablar ese hombre. Oye, tú sentías una vibra que se soltaba. Oye, mientras estaban pasando todos los anuncios y todos los predicadores que estaban pasando por ahí, habían ahí unos 70, 80, 60, porque un estudio. Pero no un estudio, pero tipo congregación. Porque Gigi no tenía congregación. Gigi se congregaba, tenía su pastor. Él era evangelista. Dios lo tenga en su gloria. Porque él trajo avivamiento, no solamente en Puerto Rico, en toda América. Ese hombre cogió los estadios. No, yo sí doy honor a quien honor merece. Yo no puedo ir en contra de alguien que realmente... Ah, que en la teología hubo cosas que... Está bien, pero aquí no tenemos que observar la teología, sino la adoración y la oración. Eso es el número uno. Y todo el mundo... Ahí, cuando ese hombre cogió el micrófono, aquella gente parecía que le metieron un correntazo 440. Decían, ¡Handy, Gigi, machata! Y empezaba a hablar en lengua. Y todo aquella gente pensaba... Pensaba... Se movía aquello. Y después me dijeron, bueno, va a ver que el israelita ahora es por el hermano Gigi habla. A mí. Ahí fue donde me vio José Darío de Puerto Rico y me invitó. Oye, yo los vi a usted por el canal Gigi. Bueno, hermano, eso estaba ahí cerca de la ciudad de Isabel, ahí en Puerto Rico. Y ahí fue cuando nos llamó y nos invitó a predicar a Puerto Rico varias veces. Y entonces me pusieron a mí a orar por Gigi porque él no estaba bien. Es decir, él estaba débil en salud, ochenta y algo. Chachi, cuando yo dije, vamos a orar. ¿Qué? A mí me pasó lo mismo que en Guatemala. Aquí todo el mundo empezó a orar y yo decía, no sé, al menos que escuchaba a mí ir a orar. Y yo, oye, yo estaba orando. Aquí la gente, eso era fuego lo que había ahí. A mí yo creo que Dios me fue... Me llevó para que yo viera el fuego que había en la gente. Yo pensaba que yo iba a llevar fuego. No. Yo lo que fui a ver fue el fuego de la gente. Y yo decía, si esa gente que están en mí ponen las manos a mí, yo soy el que voy a coger fuego. Siempre cuando yo iba, yo veía mucho fuego, pasión. A mí cuando Dios me llevaba a predicar a los lugares, yo me quedaba anodadado. La gente se quedaba anodadada porque decían que había mucha sabiduría en mí. Porque yo podía decir tantos versículos de memoria. Una vez, aquí vi una muchacha llamada Abraham. Y usted dio una predica. Yo he contado 120 versos. Lo voy anotando. Decía anotando. Oye, que yo estoy diciendo un salmo, un verso. Lo voy anotando. Usted dio más de 120 en una predica. De memoria. ¿Por qué? Yo daba 120 versos de memoria. Por lo que estaban allí, oraban más que yo. Y esa gente cuando oraba, como dice un dominicano, hubo un dominicano que ahí en Santo Domingo, lo invitaron a un seminario. Había mucha gente. Y trajeron un teólogo eminente, doctores, teología. Y trajeron a un pastor de la, no sé ni de qué ciudad era. Y un pastor teólogo enseñó el salmo 23. Lo desglosó en la mañana. El señor es mi pastor y empezó a hablar ahí. Un pastor delicado. Y ta, 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 ta. Y en lugares delicados, pastor me hará descansar. Y cuando dice, y el hombre, el teólogo, la gente se quedaron maravillados. En la tarde viene el pastor de allá, del campo de allá, de dominicana, a hablar del salmo 23. Y cuando aquel hombre empieza a hablar del salmo 23, no sabía lo que había pasado a los años. Él empieza a hablar del salmo 23. Aquello cae un fuego. Y la gente en el piso ministrando. Aquel salmo 23. Y cuando terminó, el teólogo que vi en la mañana dice, oye, yo hablé del salmo 23. Pero tú hablas del salmo 23. Pero aquí hubo cosas sucediendo aquí. Dice, el problema es que tú conoces el salmo 23. Yo conozco el pastor del salmo 23. Esas son dos cosas diferentes. ¿Me entiendes? Tú conoces el salmo 23, pero yo conozco el pastor del salmo 23. Y él se vino conmigo hoy. Entonces, lo más importante, no es realmente solamente conocer la palabra, sino conocer al autor de esa palabra. ¿Me explico lo que quiero decir? Y bueno, y no es imposible a nosotros, pido yo, creo yo, me pregunto, armar un equipo al avance que sea para la gloria de Dios. Salsofonista, violinista, violín, cuando ese violín hace así, cuando el salsofón, las trompetas suenan, se nos vibra todo el cuerpo. Yo me acuerdo que iba a la congregación de Marilena Roa en Puerto Rico y ese equipo de oración, esos eran todos profesionales. Eran los músicos, los músicos de esa congregación, los músicos de Daniel Carbeti y de Dani del Río. Eran dos bajistas, dos guitarristas, dos pianistas y dos bateristas. Y acústicos. Cuando esa gente sonaba aquello, tú sentías que una corriente salía a la altura así, y llenaba a todo el mundo, porque hasta a mí me pasaba que estaba en la primera gloria y sentía una cosa así, que tú sentías así, el cuerpo así. Eso era serio. Y cuando esas voces empezaban unánime a adorar a Dios, yo decía, Señor, ¿y qué hago yo aquí? ¿Usted se va a reír conmigo si yo le cuento todas las anécdotas? Yo en la primera fila, ochocientas, novecientas personas adorando a Dios. Y yo decía, Dios, ¿seguro? Tú me trajiste a mí aquí. ¿Yo qué hago aquí? Entre toda esta gente. Si yo, a mí no me escucha ni hincharlo. A mí no me escucha hincharlo. A mí cuando yo predico hasta apaga la radio. A mí me dicen el anticristo hincharlo. Y yo aquí ahora. Sí, porque a mí, como yo predico la ley, me dicen que soy el anticristo. Entonces, aquí hay un sonido aquello. Yeshúa. Porque cuando yo llegaba, ellos no decían Jesús. Eso es una cosa. Cada vez que yo iba a predicar, ellos cambian los nombres. Decían Yeshúa, no decían Jesús. Y decían Yahweh. Cuando yo me iba, al otro día del servicio, yo lo sentía en internet, decían Jesús. Pero cuando yo llegaba, era Yeshúa. Y todo el mundo, Yeshúa, Yeshúa, todo el mundo gritando Yeshúa. Entonces, pero Baruj Hashem, él lo hace, está bien. Aquello sonaba, aquello. Esos pianistas. Uno de los pianistas, se llama Carlos, hijo puertorriqueño y cubano. Ese hombre, toca hasta el piano así de espalda, así. Es una unción, un talento que tiene ese hombre. Mira, tú empiezas a cantar, él te dice, canta, yo te sigo. Tú cantas, yo te sigo. Guau. Oye, yo me llevaba a Remi a los viajes, después me llevó una vez a Marvin. A Marvin que cantarle, enciende una luz y déjala brillar. No, él es mi hermano y mi amigo, yo lo quiero. Entonces, yo me llevaba hasta Marvin una vez, óyeme, y me iba con Remi. No, estoy diciendo, esta vez se enciende esta congregación porque fíjate que llevo un rato predicando y se va vaciando. Es decir que, al paso que va, nos vamos a caer cinco gente aquí. Entonces, cuando ese grupo de oración, la gente, la gente creerá que estoy jugando, pero esto es serio. Cuando ese grupo de oración hacía siempre, ¿saben? Sonaban los equipos aquellos. Y los grupos aquellos, alabanza. Treinta gente danzando. Pero aquel grupo danzaban, brincaban, aquello era una cosa. Volaban. Y yo en la primera fila, cinco, siete que ni me veía. Remi al lado mío, así, yo así, chiquitico. Y la adoración aquella, unos cantos, unas voces. Yo no sé quién era el mejor que cantaba. Habían como siete salmistas. Y decía, deja que me escuchen a mí cantar, para que todos me van a botar de aquí, me van a cargar, me van a sacar para afuera. Sí, porque yo me pongo a cantar, aunque yo no sé cantar, yo me pongo a cantar. Y a mí que me importa que se ponga bravo quien se ponga bravo. Pero yo canto. O por lo menos trato. Y aquello, después de aquella adoración tan linda, yo digo, señor, y ahora soy yo el que me voy a subir allá arriba. Voy a acabar con todo aquí. Esta gente, aquí hay 900 gente atrás de mí. Eso está lleno porque viene un evangelista al apóstol. Me decían así, el apóstol Alexander Barrera de Charlo Norte de Carolina, el apóstol, el apóstolito. ¿Por qué? 5, 7. Cuando yo me bajé de la limoncina aquí la gente pensaba que iba a salir un tipo de 6 pies. No, eso es jodiendo. ¿Qué tiene que ver 6 pies ni 8 pies? La asistencia era muy buena. El servicio, buenísimo. Te buscaba una excelencia, comida, tratamiento. Profesionales son esa gente. Profesionales. Bueno, aquí hay profesionales comiendo cake también. Entonces, oye, no saludaste a la cámara, le pasaste, te están viendo una pila de gente. Ah, no. Ah, tú pensabas. Aquí están grabando desde los cielos. ¿Podremos llegar nosotros hablando en serio a eso o no podremos? ¿Por qué no podemos? Todo se puede, Mashiach nos fortalece. ¿Dónde están los salsafonistas? Oye, si aquí hay que pagar, pagamos aquí para que vengan los salsafonistas. A mí que me importa, yo lo que quiero es adorar a Dios. Yo quiero que la adoración salga para Dios. Dale lo mejor al Señor. No daré al Señor algo que no me cueste. Hermano, cuando aquella alabanza se prendía y fluía, yo lloraba como un niño chiquito. No, yo lloraba ahí. Era una unción tan fuerte. lloraba. Llorando, llorando, llorando. Y yo decía, Señor, llorando, yo voy a predicar ya, me faltan dos minutos. Vea cómo controla este llanto yo aquí porque me voy a meter el día llorando y esta gente no me están trayendo aquí para llorar, para predicar. Ustedes se ríen, pero yo he pasado los aprietos y seguimos cada vez más. ¿Cuánto alaban el nombre cada noche, por ejemplo? La gente no entiende alabanza. Yo estoy hablando con los adoradores, los que saben lo que es adoración. Porque cuando hay una adoración de verdad, los enfermos se sanan. Mire, cuando usted tiene un grupo de adoración profesional que toca el corazón de Dios, si usted no ofrebe milagro, usted se está perdiendo ese manjar. Porque cuando esa adoración está allá arriba, con esos músicos, esas voces, usted no tiene que hacer nada excepto que después de orar, llegar y decir, pasen todo el mundo aquí y empiezan a recibir. Porque el grupo de adoración, el grupo de alabanza, el grupo de adoración, el grupo de alabanza es casi la máquina de una congresión. Es la máquina. Es la máquina. De hecho, los adoradores son intercesores. Porque ellos rompen. Los adoradores son como los buques en Alaska que cortan y pican el hielo. y yo felicito y bendigo la vida de todos esos hombres que aunque no creen en la ley de Dios y Shabbat son más justos que nosotros que se están parando y se están yendo ahora mismo de esta congregación y mire para que usted vea que vacío está. ¿Usted piensa que aquí va a haber el avivamiento? Yo voy a volver a ser el Alexander Barrera hace 14 años. Prepárense. Si no, no. Aleluya. Aleluya. Aquí probablemente queden dos o tres nada más. Porque yo cuando predico, predico fuerte, muy fuerte, muy duro. Pero aquí hay que orar. Aquí hay que orar con fuego porque esto no es juego. Esto no es juego. El reino de Dios. Óyeme. Es que nosotros no sabemos ni el reino de Dios. A mí me llamaban de Puerto Rico y me decían para todos aquí estamos orando por ti cinco y media de la mañana. Quince, veinte, veinticinco gente orando. ¿A qué hora fuego? Orando, 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 orando. Orando, 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 orando. Y yo me subí en altares donde han pasado por ahí gente de nombre que no voy a decir los nombres porque aquí nunca el nombre digno de saltar es Yeshua. Pero estoy hablando de gente que son gente que está administrando, se dedican a eso. Andan en aviones privados. Yo me subí en esos altares y yo no ando ni en una bicicleta privada porque el carro que tengo se lo estoy pagando al banco. Pero Dios me ha puesto allí y ha sanado a la gente. Y cuando Dios llama a uno, a él no le importa si tú tienes un avión privado o no. A Dios tiene todo de él. Eso sí, eso sí, yo era y estaba enamorado y pegado a Dios todo el tiempo, la madrugada. Eso que el avión se va a caer, yo me reía. Yo me reía dentro del avión que empieza a temblar, eso a mí me daba risa porque yo estaba tan, pero tan, 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 tan conectado con Dios que decía Señor, si está bien tú se caes y tú lo vuelves a levantar. Esa era mi fe. Esta bien no se cae y si se caes tú lo levantas, fíjate cómo estaba mi fe. Eso es lo que dice Yeshua, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Y fíjate, te vengo a hablar de pasión, te estoy hablando de pasión por Dios, te estoy hablando de que te enamores de Dios, te estoy diciendo olvídate de los cinco pesos en el banco, yo tengo la cuenta del banco, yo se la doy a Dios, se la regalo, que me den un local para que tú para hablar a Dios o para instrumentos, yo le regalo todo el dinero. Es más, no le voy a regalar nada a Dios porque todo eso es de Dios, no es mío. Que yo le voy a regalar a Dios y lo que yo tengo es de Él. todo es de Él. Dios existe. Decir que Dios existe es como decir estoy en kindergarten porque Dios es la existencia de todo. Nosotros existimos, pero decir si Dios existe o no, eso es como decir tú no sabes porque la palabra decir si existe alguien o no está sujeto a que si existe no existe. Pero como Hashem es la existencia de todo, tú no puedes hablar si Dios existe o no. Ah, que si existe el machía, que si viene el machía, bueno, es otra cosa. Que si existo yo existe alguien, pero Dios, Dios es la existencia de todo. Nosotros estamos dentro de Dios. Ayer yo no podía hablar y no miento. Cuando yo no podía hablar, no podía hablar. Pregúntale a mi esposo. Yo no podía caminar, a mí se me acabó la energía, parece que se bajó la batería a hacer y parece que Dios me la llenó otra vez. Está diciendo 100% full. Cuando yo iba a ministrar esas congregaciones, la gloria sea para el Señor, yo iba a hablar de Yeshua y Remy cuando empezaba a fluir en el don de ciencia, porque Dios lo usa en el don de ciencia. Aquello se ponía bueno. Y Remy me dejaba a mí porque yo una vez a mí me enviaron a Puerto Rico. Esto es lindo porque esto se llama Volviendo el Primer Amor. Díganme, Volviendo el Primer Amor. Volviendo el Primer Amor. Entonces a mí me invitan a Puerto Rico y yo le digo, mira, yo me voy a llevar uno conmigo. Y me dice, no importa, nosotros te pagamos el pasaje a ti y a otro. Y me llevó a Remy. Usted conoce a Remy, ¿verdad? Bueno, él sí lo conoce. Muchos aquí sí. Él fluye en el don de ciencia. Te quedas loco. Te empiezas a decir nombre de todo por ir para allá. ¿Dónde está Rosa María? No sé qué cosa. Veo que vive en la calle tal y tal. Hay una mata frente a tu casa. Soy yo. para que ni te confunda así. Óyeme. Y le digo al apóstol Marilín, Dios la bendiga siempre. Le digo, ven acá apóstol. Porque ella, yo la amo y siempre fue hasta acá. Ella fue como mi madre y yo, y a la misma vez fue mi discípula. Porque es una mujer tan madura e igual que el esposo. El esposo se llama Carlos. Son gente hermosísima. Y le digo, tú le pones una oportunidad a Remy. Dice, si tú me lo dices, yo lo pongo. Chacho. Cuando aquel pedazo de puertorriqueño y dominicano se subió arriba en el piano aquel. Porque él es adorador y empezó a tocar el piano y empezó a decir, yo te conozco. Le empezó a hablar al apóstol que ni la conocía. Tú vienes de tal ciudad y vienes de tal lugar. Tu papá se llama fulano. Tu papá, muchacho, aquello se cayó abajo. La congregación empezó a correr por todos lados. Y aquello, yo, y empezó y dice, yo veo dos gentes, son líderes aquí, fulano y fulano. Pasen para acá. Aquella congregación se volvió loco y yo tenía que predicar atrás. Yo decía, Dios mío, esto está en fuego, en fuego. Mira, Dios mío, cómo está esto en fuego. ¿Y yo qué hago ahora? Tienes que subirte en esa unción y ministrar de ahí para arriba, de ahí para abajo no puedes bajar. Tú tienes que seguir de ahí para arriba porque si ese es tu discípulo, entonces el maestro tiene que venir para acá y tirar a la grande. Pero no es competencia, no es competencia, es que estás ministrando y tienes que estar preparado para eso. Ministrar en congregaciones es como un mundial olímpico. Tienes que entrenarte. Dios lo va a hacer todo, pero tú tienes que entrenarte. Tú tienes que estar orando. Tú no puedes echar fuera demonios y no haber orado. Tú tienes que estar en fuego. Es fuego. Para cuando tú te acercas los demonios hacen se fueron. Pero si tú no estás en fuego los demonios se esperan a ti tú eres el que hace y te entran a palo. Yo no estoy jugando. Yo he visto 60 gente al lado mío manifestado endemoniados. ¿Y qué tú haces cuando tú miras para abajo 20 endemoniados, 10 endemoniados, 20 endemoniados, 5 endemoniados y tú en el medio y 800 gente viendo a ver qué tú haces? Tú no puedes decir Daniel coge el micrófono y nos vemos más tarde. Adoren, adoren que me voy y salgo corriendo. Tú no puedes hacer eso aunque te da gara. La gente dando vueltas echando espuma en la boca. ¿Y qué tú haces? Con los ojos virados así, ah, voy, voy, gritando. Bueno, hay que echar fuera los demonios, Dios. Pero tienes que estar conectado con Dios. Cuando sales de ministrar te vas para el hotel, ¿verdad? Bueno, te vas para el hotel a orar porque te caen por la noche los demonios no te dejan dormir porque tienes revuelto el pueblo. Entonces, cuando tú te vas para el hotel que tú estás solito, tú estás solito en el hotel y tú estás cansado de ministrar y tú piensas que tú vas a dormir, tú sientes que algo está pasando alrededor tuyo y tú te sientes en la cama y tú dices, Dios mío, aquí hay que orar otra vez a pararse a las dos de la mañana a orar. Santo es Señor, ora, reprenda al diablo porque tú sientes una atmósfera de demonios alrededor tuyo. Sientes como que te están mirando como cien demonios están ahí alrededor tuyo mirando. Pero también vi un ángel al lado de un televisor vi las sandalias y unas vestuigas y cuando fui subiendo la vida no lo vi más. Quizás no me permiten verlo pero ahí había un ángel al lado mío y ese es el ángel que dice el ángel de Adonai acampa alrededor de los que le teme y los defiende. Porque hay una cosa que los lobos no te pueden hacer cuando tú estás en la nieve solo y se llama el fuego. Los lobos le tienen miedo al fuego. Usted puede tener cien lobos alrededor de ustedes alfa mientras usted tenga una antorcha llena de fuego y no se acerca. Le tienen miedo. Y cuando usted tiene cien demonios miles de demonios ¿sabrá Dios cuántos miles alrededor? Pero tú tienes la luz del machía. Tú dices Señor yo me mire a esa hora en la madrugada te dice Señor yo te tomo el sic-sí el vestido yo me me agarro de ti completo porque para atrás no mire ni para coger el impulso para tratan los demonios agárrate de Yeshua porque si no te pelan ellos están alrededor tuyo para devorarte todo y tú tranquilo ponte a orar mientras tú orando ellos se mantienen lejos porque la oración es luz y la luz los aleja a ellos y a veces se te aparecen y una vez vine de una intercesión por la noche de una escuela de seminario oye cuando entro al apartamento así de mi casa calle 3 47 calle 7 no güey entro a mi casa abro la puerta cuando giro que voy a entrar a mi cuarto se me aparece un personaje calvo hoja azul pálido blanco una capa negra tapada así una cosa pálida blanca fea cubierta negra un personaje eso no es eso no es invento eso es que lo estoy viendo y yo dije ay señor repréndelo bueno yo estoy más tranquilo aquí pero ahí el corazón me hizo pero me mantuve tranquilo el corazón de Alexander se quería salir corriendo pero Dios me decía tranquilo que estoy aquí y me quedé tranquilo orando y se desapareció ese personaje y de ahí para acá he tenido apariciones el Dios de los amorreos se me apareció me paralizó completo me dio friebe alta me dañó un órgano fui a parar al hospital me dijo yo soy el Dios de los amorreos y yo no podía hablar yo no podía ni reírme no podía ser no podía impedir intercesión no podía pedir nada estaba paralizado en la cama y yo dije y este Dios del amorreo que se metió aquí pero bueno yo no decía eso en ese momento porque yo estaba mirando todo de verdad eso no es un juego y se me aparece otro espíritu y se me para adelante y dice y yo soy el espíritu de seducción se va y entra otro espíritu y dice yo soy el espíritu de atracción yo seduzco a los pastores para que caigan en pecado yo atraigo a los pastores para que a través de las mujeres para que caigan en pecado me empezó a decir todo lo que hacían ellos y quien soy yo pero se me apareció y me decían todo eso el Dios del amorreo empecé a buscar en la Biblia quien es el Dios del amorreo que se dedicaba la adoración al Dios del amorreo eso es Hashem preparando uno porque tú te vas a lanzar contra oh yo llegué a Puerto Rico y a mí la primera noche me apareció un Buda ahí dos de la mañana estaba así acostado y de repente dice y veo un Buda así frente a mí un Buda y yo dije esto se puso bueno aquí y este Buda que viene aquí a visitar aquí y si le empiezo a decir todo lo que se me apareció a mí pero algo si le puedo decir que sientes paz sientes que Yeshua está contigo es que Dios no te da solo Dios no te da solo Dios mío aquí la gente está más Señor inyectale fuego a esta gente aquí fuego del bueno bueno yo cuando yo estudiaba mucho a mí yo empecé a tener muchas apariciones fue cuando empecé a estudiar el libro Apocalipsis yo dije déjame acá el libro Apocalipsis este que la gente siempre está hablando que el libro Apocalipsis le tienen miedo a los cristianos hasta el libro Apocalipsis no todos obviamente pero mucha gente se le tiene miedo al libro Apocalipsis que siete cabezas que no sé cuántos que no sé cuántos cuernos déjame acá y empecé a estudiar todo el libro Apocalipsis mientras estudiaba todo el libro Apocalipsis yo tenía toda la noche una aparición de algo ya sea de ángeles del cielo a nosotros de ver cosas que iban a pasar de apariciones de demonios de un ataque de lo que era que me dio por tres meses yo tuve tres meses muy mal muy mal yo no se lo deseo a nadie a mí la gente venía a orar por mí las oraciones no funcionaban ni una oración funcionaba el hombre más ungido sobre la tierra podía orar al lado mí eso no funcionaba lo único que funcionaba cuando yo me rodeaba antes de yo empecé a orar eso era lo único que me daba paz mi espíritu yo lloraba todas las noches como un niño se me salían los mocos las lágrimas porque era muy fuerte lo que yo estaba viviendo yo decía yo me quedo loco con esto es decir si yo miro para atrás yo termino en un eso es lo que quería hacer todos esos espíritus me habían visitado a mí y matarme y volverme loco mi esposa recibió una pila de ataques pero ataques de verdad ataques sin fuerza sin las manos se le viraron los pies se le viró aquella era terrible venían gente a orar por mí hermano ya terminaste muchas gracias te lo agradezco puede salir no quería a nadie al lado mío a nadie la oración no funcionaba en mí pero cuando yo cogía la biblia y me postraba y empezaba a leer los salmos y llorando y todo ese poder satánico se levantaba y se iba y entonces yo más le daba la oración salmo oración salmo oración salmo oración salmo oración cogí en esos tres meses y saqué todas las promesas que estaban en la biblia las print eran como cinco páginas y yo me pasaba el día mientras todo el mundo estaba enfocado como trabajar ese dinero estaba enfocado como salir del problema que tenía yo que yo iba a trabajar yo no podía ni manejar yo estaba tan mal que cuando llegaba un estoy paraba sentía que todos los carros seguían yo no podía manejar yo me tenía que volver y decía señor yo que siempre soñé ir a predicar ahora si como estoy yo no puedo ni predicar ni a la esquina que voy a predicar si yo estaba grave y cada vez que me tiraba a orar al señor aquello se iba y Dios me daba paz entonces yo digo bueno si esto me está dando paz pues a orar entonces mientras más me arrojaba más oraba me sentía aprendí a desarrollar la oración en medio de ese desierto y lloro y lloro y ahí fue cuando Dios me estaba entrenando me estaba entrenando me estaba entrenando y empecé a aprenderme todos esos versos que tú viste que yo llegaba el cuadro y me decían tú eres la ametralladora si yo soy la ametralladora porque tú no sabes por donde yo pasé yo soy la ametralladora porque esto me lo tuve que aprender yo aprendémoslo de verdad esto me lo aprendí yo porque si no me lo aprendía yo yo no estuviera aquí lo que la gente no lo sabe yo no decía nada pero me aprendí todos esos versos porque yo sacaba versos otros más mira este verso wow nunca se apartará de este libro de la ley meditarás en el día y noche yo siempre estaré contigo esfuérzate y no tengas miedo porque yo estoy contigo donde quiera que tú vayas yo estaré contigo cuando yo mencionaba aquellos versos yo sentía Dios mío cuando dejaba de hablar de esos versos volvía la presión sobre mí otra vez volví y yo otra vez yo conectado con Dios 20 horas por lo menos 20 horas conectado con Dios orando y orando y luego me pusieron líder de intercesión de un ministerio que se llamaba familia de la fe miren esto esto lo voy a decir para la gloria y honra de Dios yo no soy nadie yo soy polvo yo no soy nadie la gloria de Hashem pero lo hago para de alguna manera si a alguien le sirva esto volver a reconquistarlo lo hago a partir de hoy yo llegué a ser líder de intercesión no porque yo le caía bien a alguien a mí me pusieron líder de intercesión porque yo tuve que aprender intercesión de verdad yo no era que aprendí intercesión porque decía fulano porque yo me fajé allá con dos demonios por allá no 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 yo aprendí intercesión porque yo sí me fajé con los demonios bueno yo no me fajé a mí los traían se presentaban yo todavía no sé ni dónde salían pero yo tenía que orar y aquí tú no estás averiguando esa hora dónde salen aquí tú estás averiguando cómo salen ellos de ahí cómo llegaron tú no sabes cómo salen tú quieres aprender entonces hay un momento que tú aprendes a predicar pues hay un momento que tú eres predicador porque tú eres predicador porque estás ahí en el fuego ¿me explico? ¿me explico o no me explico? y una vez le dije pastor nosotros queremos orar aquí tenemos como 4 o 5 éramos 3 varones y como 3 mujeres vamos a orar aquí óyeme y yo traje un 3 en 1 eso ¿se acuerdan los 3 en 1 eso? porque cuando aquí no había internet año 2005 2006 bueno sí había internet pero no como ahora eran los teléfonos aquí mensaje y texto y eso y yo traje un 3 en 1 de esos sony y yo ponía la banza y yo me convertí en un DJ porque era un sony de esos que tú le ponías 3 CD y después dije chicos me estoy complicando un poco porque estoy parando la alabanza y no me gusta parar la alabanza así que me fui a Best Buy y me compré otro equipo grandote y todas las mañanas en un Honda Core yo montaba esos 2 equipos que eran 4 speakers con los 2 equipos los desmontaba llegaba al altar los ponía porque no usaba los equipos porque no estaba permitido usar los equipos de la congregación porque esos eran otros equipos y yo decía tranquilo si nosotros 5 en la manera ponemos esto y es suficiente entonces yo montaba un equipo aquí y otro equipo aquí y aquí ponía una alabanza y ya tenía listo la otra y cuando esta se iba acabando ya tenía esta puesta y la conectaba y cuando esta estaba acabando y conectaba de tal manera que era un DJ un intercesor pero yo fluía con la alabanza porque esas alabanzas eran lindísimas y la de Pau Wil porque yo entro en el lugar más santo a las 5 de la mañana yo entro al lugar más santo 5 de la mañana usted sentía aquello que decía y el amanecer aquel lindo ya despegando el alba y tú adorando al Señor aquello a las 6 de la mañana tú estabas en fuego ya porque ya estaba calentando los motores y ahí después de una hora de alabanza empezaba la intercesión y a las 7 tenía que estar en mi casa porque entonces la pastora ya iba para el hospital yo estaba tanto en fuego yo estaba tanto en fuego que a la pastora le robaron la cartera en el hospital bueno mejor dicho no le robaron entró a un baño dejó la cartera y cuando regresó no estaba y ahí estaba el carro la licencia y yo estaba tan conectado con Dios en la oración que yo miré para los cielos y le dije Señor detén al que se está llevando la cartera ahora le reprendo a esa persona que tiene la cartera suéltala en el nombre de Yeshua y los dos minutos mi esposa me llamó y me dijo oye la cartera la encontró arriba en un sofá arriba en una silla en el hospital fíjate el tipo me escuchó yo le mandé un mensaje el tipo soltó la cartera y la encontró arriba del sofá cuando tú estás orando ahí es cuando tú dices Señor dígame a la gente que me hambre para orar por la gente porque ya tú tienes aceite ya pon aceite en mi lámpara Señor que pasa que no tenemos aceite si Dios nos mira a nosotros nuestras nuestras lámparas no tienen aceite lo que queda es el olor y por eso cuando te dicen fulano ora vomito en emergencia te dicen mañana no será mañana mejor para orar porque me llamas ahora para orar porque no llamas a otro que está orando bueno también voy a orar voy a orar Señor para no quedar mal Señor en el nombre poderoso Yeshua bendice guarda protege a fulana no yo no graba así diablo suéltala ahora oye yo llegué a Puerto Rico una vez y llegando a Puerto Rico tuve que empezar a interceder por una hermana aquí en Charles el enemigo la estaba matando y suéltala 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 y la administración la sueltó no ese no fue un caso han sido varios yo he tenido guerra espiritual gente así ya no respira tú lo único que sientes al final es así estás orando por ti y dices pastor ya ya no puedo respirar y yo por el otro lado suéltalo diablo te dije que la suelte suéltala en el nombre pero con una así con una fuerza suéltala y hacen así empiezan a respirar pero ven conmigo parece que parece que sí porque la gente está aquí y yo no sé no todo el mundo le gusta eso no todo el mundo está llamando la intercesión cinco o la mesa todos los días poniendo eso los equipos terminaba desconectaba daba como tres o cuatro vías al carro y corriendo porque tenía que llevarle yo tenía un solo carro tenía que llevarle el carro a mi esposa para que se fuera para el hospital a las siete de la mañana entonces yo tenía dos horas para interceder nada más y usted dice dos horas para interceder nada más y hay gente que no llega a media hora pero yo oraba dos horas y no me era suficiente a veces cuando mi esposa me decía no hoy no me toca nos quedamos hasta las ocho y media y ahí conectamos con el pastor que llegaba íbamos a desayunar y empezaban prédicas once doce del día desde las cinco de la mañana en la congregación salimos de la congregación un Shabbat porque los Shabbat ahí si le metíamos la intercesión fuerte porque nadie trabajaba no guardábamos el Shabbat pero si guardábamos el Shabbat es decir no sabíamos nada de Shabbat pero guardábamos el Shabbat porque ese día no trabajamos siete de la mañana a interceder a orar nos íbamos vestidos hasta de militar los sábados somos el ejército de Dios íbamos vestidos de militar parecíamos soldados vestidos de militar todo el mundo las mujeres y los hombres vestidos de militar decía ustedes ora para el norte tú ora con el chofón para el norte tú ora para el sur tú ora para el este el otro para el oeste y cada uno con salmo y alabanza cuando salíamos de ahí oye yo creo voy a terminar esto porque yo veo que ustedes están ya diciendo despide esto que ya estoy cansado de escuchar todo esto sí, sí, sí yo estoy viendo la gente que ya están ya Jesús dice me salvé gracias a Dios me escuchaste la oración diciendo Jesús que predicara que no tenía fuerza y mira todo el tiempo yo predicando porque no somos nosotros es el Señor he visto cosas que yo digo Dios mío y esto cómo ocurre cómo es posible que hay un restaurante a comer hay un hombre que nunca lo he visto y le digo a los demás evangelistas que andan conmigo que ellos no saben lo que están haciendo que ellos me están persiguiendo a mí y que están atrás de mí un hombre que está al lado mío yo nunca había visto eso usted escucha alguna vez a mí me pasaban cada cosa usted no está escuchando lo que yo estoy diciendo hay una persona ahí comiendo yo estoy comiendo aquí con ellos ellos me dicen que le van a evangelizar a ese hombre yo no he visto a ese hombre pero no le evangelicen a ustedes a él porque él es del reino de las tinieblas yo me paro a pagar ellos van a hablarle a él él le dice ustedes no escuchan órdenes ni saben lo que hacen nosotros estamos detrás de aquel y yo miro para atrás y lo veo y me va mirando un hombre obeso parecía árabe no sé con entrada pelo que se yo y nunca había visto eso como un hombre que no conozco me está diciendo a mí que está atrás de mí como si yo no había cometido ningún delito porque tenía un investigador atrás de mí y después empecé a estudiar intercesión y hay una parte en la intercesión que se llaman demonios toman forma humana usted ve ángeles que toman forma humana hay demonios que se manifiestan en personas pero eso nada más usted tiene que decirlo en un grupo especial porque usted tiene que entrenar gente para hacer intercesión usted no puede a una congregación ahora mismo hablar todo esto que estoy hablando yo esto lo estoy hablando por la confianza y el tiempo que hago con ustedes pero si todo esto yo lo empiece a hablar un público que no esté entrenado usted va a decir este pastor el tipo está arrebatado empezó a hablar una pila de cosas y está loco entonces tiene que tener un grupo de gente cuando tiene un grupo de intercesión que lo tiene entrenado esa gente dice suelta que estamos listos aquí y también he visto muchas personas retirarse de la intercesión porque dice pastor no vengo más a la intercesión le dice porque cada vez que oramos aquí le pasa algo a mi esposo se le poncho la goma en un carro terminó en el hospital le pasa no, no, no esto es muy fuerte y le digo bueno hermano si usted se quiere ir yo no puedo decirle que no se vaya pero a mi me pasaron cosas mire le voy a decir esto una vez estábamos en la piscina que hace mi hermano yo estaba en intercesión eso era fuego todo intercesión y Brian iba caminando así por la piscina de mi hermano por allá y yo siento una voz que me dice cuidado con tu hijo cuando lo miro lo empujaron para la piscina y no había nadie alrededor de él y él no sabía nada y el hermano mío le grita al otro hermano mío y mi hermano mete un salto y sale y lo saca casi jugándose otro día estábamos en la zona de David en Florida y me llevo a Brian conmigo y esa noche invitaron unos católicos y Brian que tenía dos mil cinco cuatro años cinco años estaba montando una bicicletica con otro niño alrededor de otra piscina que fuimos y yo estaba hablando de unos católicos de la palabra sí claro y sentí una voz que me dijo cuidado con tu hijo cuando miro otra vez en la piscina lo empujaron me acuerdo que lo metieron la ropa en la lavadora le tuvieron que dar otra ropita y secarla y alguien se tiró rápido y lo sacó dos veces cuando yo estaba predicando tiraron a Brian para la piscina y él no sabe ni cómo fue para matarlo el enemigo en acción tratando de cogerte a alguien pero Hashem es grande y así el enemigo ha tratado siempre de coger a alguien de tu familia para que tú entren con goja de espíritu para que tú te sientas mal para que tú dejes de venir a la congregación para que tú dejes de servirle a Dios reprende la enfermedad hay que mi hija mi hijo escuche hay que mi hija mi hijo tiene esto quien dijo que tiene eso quien dijo eso en el nombre maravilloso de Yeshua palabras de vida esto es una guerra de palabras te declaro sano en el nombre maravilloso de Yeshua mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo nuestro paso fue sobre el hiposillaga fuimos curados yo soy diabético pero quizás sea un aguijón que está en mi cuerpo no pregunten por eso tranquilo a lo mejor me lo gané estoy seguro que Dios todo lo que hace es perfecto está bien pero no seguí en eso ustedes sigan siendo sanos y Dios así me siga me gusta sanando gente y usted preguntará y como que Dios te usa sanando gente si tú eres diabético bueno por eso nosotros no llegamos aquí para preguntar porque soy diabético nosotros estamos aquí para hablar por usted quien quiere ser sano pase para acá y ser sano usted tranquilo que Dios sabrá cuánto tiempo tú puedes vivir o cuánto no o cuánto tú puedes soportar o cuánto no a lo mejor yo me lo gané a mi nadie me enseñó yo comía mucho pan con azúcar mucho guarapo mucha cosa a mi nadie me enseñó es más lo único que había encubado era agua con azúcar tenía que comer agua con azúcar eso fue mi culpabilidad llegué aquí a Estados Unidos comiendo helado todo el tiempo pastelito guayaba con queso sandwich metiendo para adentro y nadie me decía aprende a comer bien no hubo uno que me dijera eso eso sí oraba pero no había uno que me enseñara me dijera tranquilo come bien y por eso nosotros enseñamos a la gente nutrición cuánto adoramos al Señor Shabbat son casi las 7 menos 20 las lámparas alumbrarán hacia el frente hacia dónde vamos a alumbrar gracias Señor te bendigo y te exalto te doy gloria porque nos ha dado la fuerza para aprender y enseñar Torah nos ha dado la fuerza para ministrar hoy tu trono tu nombre y la fuerza para ministrar a tu pueblo enseñarnos cosas que hemos dado a un lado como aprender y retomar la oración gracias por habernos hecho adoradores gracias por todas las personas que están viendo esto Señor si hay alguien enfermo atado en el nombre de Yeshua sea sano en el nombre de Yeshua sea sano en el nombre de Yeshua sea sano en el nombre de Yeshua sea libre en el nombre de Yeshua sea libre en el nombre de Yeshua sea libre gracias Padre bueno gracias Padre bueno gracias Padre bueno te adoramos oh Dios te adoramos oh Dios La, 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 la